En los próximos partidos Que estamos viviendo en el bracket, sobre todo en el upper Porque solo existe, ya estamos en semifinales Tenemos ese Team Liquid vs TSM Y el Team Empire Sonics Que de ganar los dos equipos de NA Se enfrentarían en la propia final, Nigel Y vaya datazo, ¿no? Por eso lo decíamos antes El Nier Air Force de ese meme que literalmente Ha desaparecido en el CISI Porque tenemos a dos equipos norteamericanos En las semifinales Del upper bracket Te lo decías tú Arrancamos a Typical el partido Arrancamos la serie, arrancamos en el mapa de Café Dovstoyevsky La elección del equipo europeo De E-Baneo, el equipo del Tofu Flameante Estamos en la fase de baneos Oxygen se ha quitado al Thatcher, nos sorprende Le toca al equipo europeo Se nos ha quitado la Marroquín, nos han quitado Nomad Y nos quitan a un One May No mucha sorpresa, pero me parecen buen baneos Último baneo por parte de Oxygen para cerrar esta fase Sí, vamos a ver que nos ofrecen Valkyria, nada, todo estándar Te quitamos al Thatcher para intentar jugar un poquito más las brechas Brechas que son muy defendibles por parte de los defensores Gracias a la propia disposición de los muros Nomad para evitar esos ranos tan molestos que pueden ofrecer En todas y cada una de las ventanas de este mapa de Café Valkyria para más de lo mismo Es importante porque hay mucho Roham, Squishy Hay mucho Roham, perdón Escondido por parte del equipo defensor Por lo tanto esa Valkyria Que es muy muy molesta para los atacantes Wamai para frenar un poquito más los proyectiles Perdón, para intentar no frenar tanto los proyectiles en ataque Para jugar esos Deplos, esos posibles Deplos O esas posiciones agresivas de momento Y para callarme un poquito a Oxygen Que solo aparece con un Deplo Melusi, que es ese switch A la mira y nos vamos al primer piso Por eso muestran la mira La mira que se suele jugar en ese piso de arriba Para aguantar piano y todas esas zonas con ángulos bastante largos La cambias a una Melusi Que ofrece esa posibilidad de Roham Gracias a su velocidad 3 Y juegas en este primer piso, Naigan Si, una bomba de cocina Que muchos equipos prefieren arrancar de primera ronda defendiendo allí Vemos que cámaras blindadas Juego de S4 son 2 Porque el Axe no lo va a traer Va a jugar con Spino Estaba mirando por aquí un poquito porcentajes de maneos Y me parece curioso como se ha dado la vuelta a la tortilla Como suelo decir yo Con agente top 1 baneado Estamos hablando de que el Thatcher Llegó a estar tan baneado Durante tanto tiempo Que era el que superaba con una estadística Pero bárbara Con diferencia Con cualquier otro agente El que se ha comido ahora ese terreno Es Valkyria Valkyria estamos hablando de que en este evento Se ha baneado 71 veces El agente que le sigue en segundo puesto Es el propio Thatcher Con 56 Estamos hablando de que es una diferencia de más de 20 En la cantidad de baneos que cambian Y lo más curioso de esto Es que donde más variedad de baneos estamos teniendo Es en el bando atacante Es donde los equipos arriesgan más En cambiar como tal Lo que estamos acostumbrados a ver Vertical Que se lanza por la ventana de chimeneas Para hacer spawn kill Y va a morir Neo En el comienzo del partido Ya te lo decía Juegan de mañana No empiezan con el buen pie Eso te iba a decir exactamente Manimo un poco dormido Yo exigen que lo sabe Aprovecha jugada completamente agresiva Por parte del para vertical Que está apoyada más Por este jugador que creo que era Kino Efectivamente el brasileño Aguantando esta zona de VIP Jugando agresivo En zona de blancas Para apoyar el propio run out del para vertical Que hace la open kill Del mapa solo tough Bien Cortando rotación Laxing al suelo 4 contra 4 Parece un ataque bastante estándar El primer piso No van a hacer control de mapa Aunque sí que ofrecían Eses sleds Para intentar esos verticals Solo tough Controlando esta zona De De bakery De bakery Perdón Que conseguía la kill Y ahora rota el equipo de Manem Para tomar blancas VIP Restaurante Asegurar toda la zona El primer piso Y proponer Esa brecha Cuidado que hay contacto Aguantando El momento Parecía que podía haber sido Una kill por parte de solo tough Info que le daba El señor Tyrant Al Fatty Turker Para que se moviera Porque fallaba una piña Quedaba ahí justo en el primer escalón De esta zona De la escalera principal La piña está que sí puede ser buena Se ponen a pushar Van a fallar las balas Yo lo conseguí la kill Solo todo va a hacer refrag Foxa con una Para hacer refrag también Y Nelo que elimina a Foxa El efecto dominó Cayeron todos Pero va a quedar un minuto por delante La kill por parte de Yusus es buena Porque si nos queda En situación de crush Menos de un minuto Todos en manos de vertical Para conseguir la segunda Tiene que ser una triple kill En esta ronda Para poder crusharla Y darle la primera Al equipo norteamericano Rompe el Kona Para que no se pierden Los oponentes Eso es Eso es Como rompía su propio gadget Para que no sea aprovechado Por el equipo atacante Situación de clutch Uno para dos Ahora es importante Que Emanem tenga esos drones Que la gente que esté muerta Que no pueda jugar más Esté atenta a esa rotación Para coger información Del pana vertical Y veremos por donde propone el push Parece ser que no van a ir al refrag Van a ir cada uno a pushar Uno de los ángulos Una decisión que para mi gusto No era la óptima Vertical consigue la primera Y consigue la segunda Emanem al suelo Mal, mal, mal Mala gestión en ataque No he entendido muy bien Porque ese dos contra uno Lo transformas en dos Unos contra uno Insisto Muy mal Vertical En cuanto Perdón Muy mal El equipo de Emanem En cuanto he visto que se spliteaban En cuanto he visto Que se separaban Y aún así El equipo de Emanem Seguía piqueando ángulos Sabía que se mascaba la tragedia Buena ronda que se marca El pana Franky y un cordero En esta primera de todas Triple kill Que consiguen la ronda Y un pedazo de crux Para meter la primera Como dices tú Error Por parte del equipo de Emanem En piquearle de uno a uno En una situación de dos contra uno Había tiempo a favor Había utilidad Se podría pelear Básicamente sin ningún problema Lo aprovechaba el jugador norteamericano Y jugando con esa Spear 308 Calibre que revienta Pues sin ningún problema Porque de paso Ni se mueve el arma Segunda ronda Nos vamos a ti A esta zona de librería de chimeneas Desde abajo para arriba Que quiere ir al equipo de Oxygen Efectivamente Empezando por abajo Como deben de ser las cosas La casa por el tejado Es un poquito complicado Y nada Te comento Yuzus Que encima Pues hacía ese primer pick En slow pick Agachado Dándole toda la ventaja Al jugador Que te está aguantando El ángulo Vertical Que obviamente Si le regalas la kill Pues la va a coger Por consiguiente Nelo Que ni siquiera estaba cerca De plantar el Sedax En esas situaciones De dos contra uno Cuando el jugador defensor Tiene algo de ventaja Es en el momento En el que el Sedax Toca el suelo Porque el jugador Que está plantando Obviamente no puede buscar el trave Y ahí el defensor Tiene ese uno contra uno teórico Con el que le está cortando La rotación Pero es que ni siquiera Le hacía falta eso Al señorito vertical Porque el equipo de Manem Le buscaba Le buscaba de uno en uno Con seguidas Dos kills No mala gestión Por parte de Manem Que esperemos Que no estén dormidos Esperemos que tengan Un poquito más De frialdad A la hora de tomar Decisiones Tyrant Con los primeros traders Ya con yoga Le toca Media vida afuera Está bastante encerrado Esto debería ser La primera kill De la ronda para Manem Debería serlo Lo va a seguir peleando yoga Igualmente Pero sigue Apoyos Por parte de Fox Que va a morir En manos de Fatih Turker Sortoff Que la esperaba en Navarra ¿Quién es un trago? Toma copita Pero se lo rehace El señor yoga Que consigue refrag La eliminan Rápidamente Y con ello El 4 contra 4 Dos minutos Que nos quedan Por lo menos Hemos tenido Tradeo al lado Aunque tenemos aquí Uno muy agresivo Aquí en la escalera Y podría conseguir Kill sobre Alguno de los jugadores Que va a pusharle En esa escalera De garaje Oh Que pepaso Por favor yoga ¿Cómo está? Ay, 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 ay De Manem mal Eh, Manem mal No van al refrag Nelo Que ahora sí Consigue limpiar Después de Minuto 20 segundos O sea, el señorito yoga Que ha aguantado He hecho un rondón Sin asomar Picando cuando debe Esperando al apoyo Eh, de sus compañeros No, Kino Que cedía media vida Gracias a esas piñas Del jugador Taeran Que acababa muriendo Y el equipo de Manem Que se ve otra vez En situación de 3 contra 3 Aún así Tomando Perdón Ahora sí Tomando control De esta primera zona Del mapa De este primer piso Nelo Que está avanzando Corriendo Creo que no tiene información Sobre vertical Efectivamente Y además Consigue control Sobre el defuser Cuidado ahora mismo Manem en problemas Estaba mirando para arriba Y se resbaló Con un escalón Se le cayó Con las compras Cae allí Nelo En la escalera Vertical Que está haciendo Un estrago Ahora mismo Vertical Que arranca el partido Muy enchufado El jugador De Oxygen Lleva 4 pepos ya En su bolsillo Están intentando buscar Por esta zona De las escaleras rojas El Usur Pero vertical Que está rotando ya Coge el Sedax El jugador británico Y va a tener que retroceder Va a tener que subir La escalera Está aguantando El ángulo largo El jugador de descendencia Mexicana El señor Laxin Va a conseguir las primeras Pepaso en la cabeza Le va a eliminar Neo Pero es un Uno contra dos Atípica Menos de 30 segundos Le quedan Si efectivamente Otra vez Situación de clutch Uno contra dos A ver como lo gestiona Ahora si El equipo de Oxygen A ver si buscan Dos contra uno Real O por consiguiente Por contrario Van a hacerse doble Uno contra uno Como hizo anteriormente El equipo de Manem Le queda utilidad Al señor Neo Va a buscar ese primer trade Con el jugador de blancas No lo ve Sigue puseando 90 No gana ni el primero Buen ángulo de Kino Que está con la SMG Vaya SMGs Que estamos viendo En este 6-6 Invitational Te lo digo O sea Da igual La cadencia del arma Da igual Las balas Da igual El daño Porque todas Las primeras balas Que estamos viendo Son headshots Y sabemos Que en este juego Si te dan cabeza Ni para centamón Ni nada Te vas al lobby Y a pensar En la siguiente ronda Totalmente La verdad Como dices tú Vaya calidad de SMG Que hemos estado viendo En este 6-6 Invitational Y todavía Los partidos Que nos quedan Por delante Ya desde el principio Del juego Hemos visto a gente Con un cruz potencia Jugando en esas posiciones Con esos agentes Exacto Y desde Todo este tiempo Todos estos años Lo hemos estado Siguiendo viendo Sexto pick Que vemos Por parte de Foxa Se quita Elena María Álvarez Nos va a traer a SMUTE Así como vemos A Solotov Que se quita a Finca Para traernos A Manuel Pichón Para traernos A esa Twitch A la compo Bomba Otra vez en el medio Pero nos vamos A la de minería Esa bomba Que en mí no se juega Que aquí A muchos no nos gusta A otros les encanta Pero a mí Lo que me falla Es que no Haya una mira Esto acostumbra A jugarse con mira Para asegurar Sus ángulos largos Como tú bien dices Pero el equipo de Oxygen Que no propone eso Te trae por consiguiente Y por contrario Este eco Para la información Sabiendo que no existe La posibilidad de piquear Esa Valkyria Vemos hasta 3 de 4 Por parte de Oxygen Asumo que para defender Toda esa zona de piano La cual vemos Que está reforzada La Hats Vemos que esa Electrogarra va a aparecer aquí Recordamos que no hay Posibilidad de Thatcher A lo mejor por eso Solotov Piqueaba esa Twitch A sabiendas De que el equipo de Oxygen Podía jugar Esas Electrogarras Y de momento Bastante estándar Lo que estamos viendo Por parte de Manem Buen toma de control Del mapa Y buena primera situación De cada una De las rondas Pero que a la hora De resolver No están sabiendo Por donde atacar No están sabiendo Por donde seguir Con las trades Que proponen al inicio Vemos ahora Como el equipo de Oxygen Está jugando bastante agresivo En esta zona de piano Que va a ser apoyado Por todos esos T4s Y el equipo de Manem Que no se adapta Y decide Meter ese primer push Para esa propia zona Que está aguantando El equipo de Oxygen Y hay que tener cuidado Porque son 13 de 4 Los que tienen en el bolsillo El equipo de Oxygen Va a saltar Vertical Le estaba esperando Solotov Con la fama F2 Que le va a eliminar Va a ser la Open Dead El señor Vertical Después del buen arranque De partido que tenía Yoga que está esperando Para hacer algún tipo De piqueo Lo recibe la información De Kino De que no hay nadie Haciendo rappel todavía Así que probablemente Decía retroceder En cualquier momento Mientras que Oxygen Con el Echo Mirando cámaras Aguantando sitio E intentando romper Alguno que otro drone Recordamos La defensa Es en la zona De minería Y de chimeneas Aunque este equipo de Manem Todavía está haciendo Limpieza de la zona superior Tienen que aprovechar un poco Ese vertical play Que pueden tener Si efectivamente Vemos como Solotov Ya pulsea la información De los drones Del equipo de Manem Está intentando tomar Toda esta zona de piano Y cuidado ahora Porque se viene el juego vertical Se viene el juego vertical Por parte de los defensores Y del equipo atacante Hay muchos T4 Y hay Subbreaching Por parte del Señorito Juthus Vemos Como el equipo de Oxygen Está rotando ya posiciones Van a jugar Como te digo Esos T4 A intentar conseguir Alguna kill Sin exponerse Con esa verticalidad Y cuidado Mucho cuidado Porque aquí no está el retake Poxei Escondido en la zona De Freezer Consigue la primera kill Slotov al suelo Juthus bien con el refrag Tyran cortando la retracción Delaxing Esto es un 4 contra 2 Debería ser la primera ronda Para el equipo de Manem Y es que esa kill Por parte de Tyran Es la que queda el caos En los jugadores de Oxygen Porque la han matado Dentro de punto Tiene que resolver Kino y Yoga Prefire por parte de Yoga Mientras que Kino aguanta Kino sale en la banderilla Está esperando la rotación El fallo Por parte de Tyran Para terminar de eliminarle Son 40 segundos Los que quedan Tiene que pensar ya El equipo de Manem De como intentar Llevar a este Cedax a punto El movimiento Que es buenísimo El fallo por parte de Kino Que le da la espalda Aunque Yoga viene Para intentar hacer refrag La consigue Hay que escuchar la ronda ahora Con un 1 Contra 3 Se va a poner a plantar Nelo No hay C4 para cortar Están haciendo baiteo Porque saben que es un kaiti Puede tener Ese explosivo Al final no lo tiene Son 15 segundos A ti Y la plantada va a caer Si la plantada va a caer Situación de clutch De nuevo Tres situaciones de clutch Que estamos viendo En los tres puntos Que se han jugado Ya en este mapa Yoga Que va a intentar conseguir La primera star Literalmente a una bala No lo consigue Nelo Con el headshot Bien ahora El equipo de Manem Respondiendo bastante Bastante bien Y bastante sólido A las jugadas agresivas Que proponía Oxygen en defensa Veamos como Vertical Caía en menos de 20 segundos Gracias a la holdeada De Solotov Que asumo habrá sido Una baitada Porque tenía información Por los drones Y fíjate Foxey Como se suicidaba Literalmente Intentando una jugada Intentando una jugada agresiva Tyrant Con un buen lurkeo Conseguía dos kills Como tú dices Una La primera en punto La segunda Entrando Limpiando toda esa zona De librería Teniendo muy buen timing Al pick Del señorito Laxin Creo que era No, era Foxey No, no lo sé El smoke Moría Kino Exacto Kino era Efectivamente El brasileño Sí, sí, sí Kino lo ha estado jugando Todo el rato Exacto Frente a Frente a este push Este lurkeito Por parte de Tyrant Muy bien el equipo de Manem Ahora que insisto Está teniendo muy buenos Primeros minutos De cada una de las rondas Si consiguen sacarle Provecho A esa ventaja Que están consiguiendo Van a anotar Muchísimos ataques Sí, hay que decirlo Empiezan con un poquito Mejor pie De lo que parecía Por maldición Que iba a ser Como decíamos ya De que Manem Parece que los días Que juega de mañana No juega al mismo nivel Ahí en el Reino Unido Pues tienen una hora menos Como aquí en Canarias Y pues parece que les afecta La mayoría de ellos Son de De El Reino Unido Veamos sexto pick Lo único que ocurría Era de parte de Foxa Que se quitaban Si no me equivoco Era nuevamente una mira La de María Álvarez Que se va para afuera Para traernos A una Melusi Nuevamente un juego Un poquito abierto Un poquito por esta zona De atrás Esa zona de restaurante Y repite sitio Este equipo de Oxygen Esta bomba Si la ganaron En esa primera ronda Si no me equivoco Si la van a intentar Repetir para esta cuarta A ti No han ido En ningún momento A esa bomba de arriba Parece que no la van a querer tocar Por lo menos temprana En el partido No y es que además Es la que menos favorece El propósito Y el juego Que está intentando El equipo de Oxygen No creo que esa bomba de arriba Es la menos agresiva Por así decirlo Toda la jugada agresiva Que te permite Esa situación de la bomba Es Gracias a run out Y cosas así Que son bastante más controlables Por parte del equipo atacante Creo que es muy buena Decisión Por parte de Oxygen La de no tomar Ni intentar disfrutar De esta bomba de arriba Solo Toff Que ya ha tomado Esta zona de Bakery Gracias a que Oxygen Literalmente la regala Y Vertical Que ofrece la primera rotación Hacia el site Defensa agresiva Por parte de Oxygen Para romper drones Tomando Mapa Intentando no regalar Ninguno de los pisos De este mapa De café Pero Emanem Otra vez Con muy buenos primeros Minutos Vertical Que me ha escuchado Y consigue la primera Yo dos al pozo Ya no hay Verticalidad Otra Open Kill Otra Open Kill Para el pana Vertical La piña que era buenísima Para intentar matarle Lo único que lograron Fue romper la estación Kona Aguantando Kiro También En esa zona de VIP Mientras que Neo Espera A que le salten De la zona superior De que le salten De esa zona de chimenea Saben que puede haber Juego agresivo Ya lo hizo Vertical En una ronda Solo Toffa Aguantando la zona De sillas Sabía que tiene alguien En esa zona de radio Le lanzan un C4 C4 que no llega Le hacen pre-fires Piquea Foxa Y rasca la kill Son dos ya Que sabe que el equipo De Oxygen Va a ser otra Por parte de Vertical Se desmorona El equipo de Manem Termina cayendo También Nelo En manos de Kino Que termina muriendo Por refract de Tyrant Pero Ati De toda la pinta Que va a ser la tercera La va a cerrar Foxa Tercera ronda ya Para meter el 3 a 1 En el marcador Muy buenas defensas Que está teniendo Este equipo de Oxygen Que viene a morder Como está jugando Vertical Si Está muy muy cómodo Le vemos como busca Todo el rato Los trades Es porque se está sintiendo Cómodo El chaval Está intentando Buscar esa ventaja Gracias a la situación En la que él se encuentra Ahora mismo Creo que son 5 o 6 kills Ya las que lleva Dos open kills Igual Por jugadas agresivas Porque veíamos ahora Como conseguía el piqueo Y esa primer headshot Para el equipo de Oxygen Quiero destacar Solo Tov Que ha hecho ese lurqueo Por la parte de Bakery Es importante Que si realizas Este tipo de 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 iniciación En el mapa Este tipo de Pues eso Cuando te cuelas Por una de estas zonas Que el propio equipo defensor Te ha regalado Tienes que tener mucho cuidado Porque prácticamente Lo estás jugando tú solo Y veíamos como Se volvía en una situación De creo que era hasta 3 contra 1 Había un jugador jugando En radio Había otro jugador jugando Detrás de Barra Que era el propio Vertical Que conseguía la primera kill Y Foxy Haciendo la ayuda por Rojas ¿No? Detectaban la situación De solo Tov Que además estaba Completamente cortado Por Laxin Que estaba jugando Acerca de Bakery Y era clave ¿No? Esa kill Porque se convertía En un 3-4 contra 1 Solo Tov No puede salir de ahí Si consigue una kill Hubiese sido Algo maravilloso Pero no era así Lo que te digo ¿No? Hay que tener mucho cuidado Con esas jugadas solitarias Esas solo Q plays Que para nada Son solo Q a este nivel Obviamente Pero igualmente Hay que tener muchísimo cuidado Porque puede regalar Mucha ventaja Al equipo defensor Y así ocurría Solo Tov al suelo Nada más Después de la primera kill De vertical El ataque Se iba Muy lejos De donde quería Tenerlo Emanem Como dices Tú hay que tener cuidado Y cuidado Hay que tener con vertical Que está demasiado enchufado En este arranque de partido 6 bajas ya que lleva Solo ha muerto una vez Estamos hablando De que lleva Por lo menos Si no me equivoco 4 open kills O por lo menos Mínimo 3 Las rondas que ha ganado Oxygen 100% seguro Han sido open kill Por parte del señor vertical Esperando Yoga Con el C4 Uuuu Mal timing Se escapa Se escapa Ese C4 Utilidad gastada Si no me equivoco Era el único Sí El único que había En composición Por lo que ya no van a tener Esa utilidad Para intentar restar Desde abajo Para jugar en ese vertical Pero del resto Quedan muchísimas rondas Todavía tiene que Emanem Meterse dentro del mapa Que por lo que estamos viendo Lo va a hacer un poquito Más lento que antes Porque el juego agresivo Por parte de Oxygen Está saliendo muy adelante Ya lo decías tú A ti Están jugando puras bombas Donde favorece un poco Ese juego agresivo Arriba ni la tocan Exacto Defensa ahora bastante estándar Pero parte de Oxygen Jugando con esos deplos Del sirvito Goyo Defendidos Por los ADS de vertical Y vemos como regalan Toda esta zona de piano Intentando jugar Esos ángulos largos Desde cocktail Desde la zona más este De este último piso De café Defensa a priori vertical Aprovechando la verticalidad De ángulos que existen Desde la zona propia De cocktail Hacia lo que son Los sites De librería Y chimenea Y lectura Que no está realizando Mane Prefieren Atacar directamente A lo que está defendiendo El equipo de Oxygen Laxin Con la primera Es lo que tiene ¿No? Si realmente Te la juegas a los trades Al final Tiene que haber trade Tyrant Con la kill sobre vertical 4 contra 4 Vaya piña La que han de colar No estoy seguro Donde la lanzaba Para terminar de eliminarle Porque Tyrant Estaba todavía aguantando Fuera de esa zona del balcón Nelo Yusus que van a empezar A comer terreno En esta zona superior Saben que pueden tener Alguien más jugando Por allá arriba Tenían la info De que estaba Laxin todavía No le ha visto Rotar Tyrant Por lo que el jugador Puede que siga En esta zona superior Son 50 segundos Son 50 segundos Los que quedan de ronda Alaxin Que falle el drone Exacto Le van a ver Por poco Tyrant no lo elimina Eran pocos puntos de vida Lo que le va a quedar La piña Que no va a conseguir nada Pero se va a poner a ser Yusus ya El vertical play Efectivamente Ese vertical play Aquí aparece ya Yusus Que tiene que tener No tiene que tener Perdón Tanto cuidado Porque no hay posibilidad De c4 Veamos como yo Lo jugaba al inicio De la ronda De manera agresiva Yusus Que empieza ya Con esos verticals Tyrant Que come un poquito de humo El equipo de Manem Que tiene una disposición Para plantar Parece ser En la zona de librería Esto lo sabe El equipo de Oxygen Que decide jugar agresivo Por lo que vemos Ahora mismo En esta zona de motor Yoga full vida Jodeando el ángulo Ha dropeado el defuser Y Tyrant Que está adentro Ofrece plantes 5 segundos Y van a conseguir Yusus A hacer la cobertura De un jugador in Yusus Le tiene que bloquear El pusheo Por parte de los otros dos Va a conseguir la kill Sobre el axi En todo en manos de Kino Tiene que hacerse clutch El sedax está plantado Tyrant Reconfirma la kill Sobre yoga Va a morir Kino Y va a hacer ronda La segunda Por parte de Manem Solo a Tov Que le habla A Neo Le comunica las cosas Chicos No podemos dejar Que esto se nos resbale Ya sé que es muy temprano Nos falta un cafecito Pero este partido Se puede pelear Emanem No se puede caer 2 a 3 En el marcador Ronda por parte de Europa Nosotros Que nos queda Una más Antes de tener Ese cambio de mando Nos vamos a la número 6 Y otra vez Como no Oxygen Que no va a ir arriba Van a jugar Minería Y sala de chimeneas Para la última Efectivamente Minería Sala de chimeneas Ataque Que tiene que ser Más o menos Muy parecido A lo que acaba de ganar El equipo El equipo de Emanem Pero orientado Hacia el otro lado Vemos que Tyran Está teniendo Un partidazo Auténtico Le gusta mucho Esta entrada Por librería Las dos rondas Que mejor ha tenido Emanem Que son las que gana El equipo Europeo Son en las que Tyran Ha conseguido Colarse Por esta zona De librería El equipo De Oxygen Que tiene que detectarlo Si quiere ganar Esta última defensa Porque De nuevo Esa zona de librería Es completamente importante Para la defensa Que propone El equipo de Oxygen Defensa a priori Horizontal En la que vas a jugar Con esos T4 Para impedir Que Yuzus Realice ese juego Vertical Pero no te quieres Abrir arriba No quieres jugar Al menos con utilidad En este último piso Que para nada le gusta Al equipo norteamericano A ver como la van a plantar En esta defensa Porque el equipo de Oxygen Parece que intenta Algo un poquito Más distinto Vemos nuevamente Muchos T4 Son hasta 3 Así como Laxing Al señor Gabriel Que va a jugar Con ese eco Intento de spawn Por parte de Yoga Pero que no va a terminar saliendo Termina retrocediendo Un poco Solotof estaba haciendo Ya pre-fires Parece ser A esa zona de la ventana Mientras que Foxa Va a intentar Dar el spawn de ese 4 Escucha más o menos La ubicación De por donde puede venir Está intentando Escucharla a través De esa claraboya Y parece que Yuzus Se ha dado cuenta De que ese trampilla Está abierta Para romper la otra Y se va a salvar De ese C4 Eso sí Hay que tener cuidado Cuando terminen de subir Viene como está Todo el mundo Súper atento Saben lo agresivo Que ha estado jugando Oxygen A ti Pero esta vez No va a haber Ningún agroplay No No va a haber Ningún agroplay En ese sentido Pero vemos como Foxa Aguanta de manera agresiva Esta zona de Psycho Intercambio de explosivos Por parte de ambos equipos Tyrant Que tenía que haber estado Cortando esa rotación Ha tenido mal timing A la llegada De la rotación propia Del jugador de Foxa Perdón Del jugador Foxa Que ya se reposiciona Vende en todo el segundo piso Vemos como los jugadores Están orientados Hacia la zona de blancas Para hacer una rotación clave Y una rotación rápida No hay utilidad En el piso arriba Ahí vemos como Vertical Efectivamente Abandona este segundo piso Para guardar ese C4 Guardar de manera agresiva En esta zona Del primer piso de café En esa zona Horizontal ¿No? Vamos a ver Ese juego de C4 Ahora mismo Yuzus que tiene que empezar Ya con las Verticals Tyrant Cuidado Acechando de nuevo A la puerta de librería Abriendo ya De forma vertical El equipo de M&M C4 Gastado Por parte de Yoga Va a quedar solamente uno En la composición Va a ser el de Vertical El de Semos Y aguantando con la electrogarra En mano Yoga Esperando Para realizar tirqueo Cuando le rompan La primera de esas garras Intentando perder Bastante tiempo Nos vamos a acercar A ese minuto restante De ronda Veemos como habían Rotaciones por la parte Inferior de mapa Así como Tyrant Se intenta colar Va a sacar esa información De que no había nadie en punto Estaban justo rotando Y con ello La acción De colarse Hasta dentro de librería Susi le están buscando La espalda Tiene alguien que le va a venir Por columnas La kill va a ser Por parte de Vertical Sobre Tyrant Le rompen los Kairos Anelo Han roto esa electricidad De la trampilla A ti 40 segundos Y la ventaja numérica Es para el equipo de Oxygen Y de utilidad también Efectivamente De utilidad también Quedan dos humos Y un T4 El del jugador Vertical Solotov Intentando una piña Y con la trigonometría Que él se sabe Solotov Ahora sí Tomando blancas Laxin con una posición Muy agresiva Para hacer un eco Pero les da igual Porque Foxey Consigue la kill 3 contra 5 Pinta feo Para Emanem Aunque tienen control de mapa Y pueden intentar Le execute Yuthus Que consigue la kill Sobre Foxey Que estaba realizando La lurkeada de rojas Solotov Que tiene otro trade Que no gana Laxin La kill sobre Neo Y cae ya el de Fuser Plantando en minería Y el equipo de Oxygen Que no lo sabe Ah Si que lo sabían C4 desde abajo El C4 venía desde abajo Le terminan de reventar También lo hacía El jugador Que estaba en la zona De Chimenea Para ser la última Y con ello Nos vamos con ventaja De Oxygen Al cambio de bando Nos vamos con un 4 a 2 En el marcador Que pone ya En primeros problemas A este equipo de Emanem Recordamos Su elección de mapa Es este Ellos quisieron Jugar hasta que fue Dostoyevsky Aunque ya le veíamos Jugar con un poquito De dificultades En el pasado A ti Te lo dije yo La elección de mapas Entre comillas Debería favorecer Al equipo de Oxygen Esta elección Como tal Y por lo menos Entre maldiciones Y maldiciones Elección de mapas Que favorece Oxygen Juegan Antes del mediodía Le estoy narrando yo Porque todo lo malo Que se le podía juntar A Emanem Se le ha juntado Bueno Pero es lo que hay Hay que ir contra corriente A veces Parece ser que Esta va a ser Una de esos casos De todos modos Emanem Que creo que ha hecho Buenos ataques Recordamos que El primer ataque De todo Todo el mapa Lo throwaba De manera muy hardcore El equipo de Emanem Y Muy bien también Oxygen He de decir Porque realmente Las strata han funcionado Exactamente como querían Fíjate que me baiteaban Incluso a mi Vendiendo esa zona de minería Regalándola Gracias a la información De un drone de eco Y SC4 Como te decías Con verticalidad desde abajo Hasta yo me comía el baiteo Que Emanem Perdón Que Oxygen Proponía Vemos Primera defensa Del equipo de Emanem Muy al estilo europeo Jugamos esta zona De librería chimenea Y no lo jugamos horizontal Como Oxygen Gastamos esa utilidad arriba Con esos deplos Intentando defenderlos Con ese posible ADS Que efectivamente Vemos como va al precio Por parte de solo top Y nada nuevo El equipo de Emanem Jugando bastante estándar El mapa de café Mapa de café Que a priori es defensivo Así que hay opciones Todavía para Europa Para ganar este primer mapa Y con posiciones Totalmente distintas De lo que nos muestran Ambos equipos La defensa por parte de Emanem Muy distinta De lo que nos mostraba Oxygen Y el ataque por parte de Oxygen Pues lo mismo Vemos de hecho A esta Sofía Con la metrallera ligera También escuchaba La metrallera ligera De esa Gridlock La metrallera ligera Que me fascina Me parece una de las mejores armas Del bando atacante No se mueve nada Es un arma Con la que puedes hacer fuego De supresión Y recargar con mucha facilidad Que no nos regalaba Openkill Era sobre Nelo Que termina muriendo Otra vez Ventaja numérica Para este equipo de Oxygen Que empieza muy bien La ronda número 7 Dos minutos que quedan De ronda Han perdido ya A la gente de los humos A confiar En el C4 Que queda Efectivamente De todos modos Ese Nelo Que no estaba jugando Para intentar Parar ese plante Sino que estaba jugando De manera agresiva En esta zona de piano En esta zona de cigarros ¿Qué pasa? Pillas una mala posición No estás jugando bien Lo que viene a ser la strat Porque obviamente No te puedes exponer Siendo un smoke Tan pronto No has gastado Ninguno de los humos En aguantar esta zona de piano Y ahora sí que sí Lo va a tener muy difícil El equipo de Manem Para aguantar Esta primera zona Que propone En la defensa De librería Si toda tu strat Gila alrededor De aguantar De manera agresiva La zona de piano Y en menos de un minuto Ya la has regalado Gracias a que Nelo No ha tenido La mejor de sus posiciones Hace que tu strat Se vaya un poquito Un poquito A donde no quieres Que vaya Equipo de Manem Que ya vemos Como recula Como juega ahora mismo En este segundo piso Porque has tenido que vender Toda la zona de arriba Porque Nelo se ha suicidado Y van a empezar A piquearle Por la zona del pasillo La piña que puede ser buena Por parte de Jogan No termina encontrando a nadie Explota un poco antes Kairan Que le van a lanzar Una segunda piña Que no le va a hacer Mucho daño Va a poder seguir aguantando Ese ángulo Sin problemas Intercambiar balas Con alguien Pero está Jusus arriba Está el War Bitánico Le van a matar Vertical Con la metodora ligera Sin problemas Piña que cuelan para adentro Va a matar a Neo No Se va a salvar Pero le rompen el mutuo Le van a poder abrir Solo top con la kill Yoga que hace Refrag rápidamente Se tiene que meter dentro del tren Que lo va a perder Mientras que Kairan aguanta Todavía ese ángulo largo Neo Que le tiene que hacer los apoyos Le queda un C4 Ati Tiene que pushar el equipo de Oxygen Kill por parte de Vertical Neo que hace Refrag rapidísima Le están plantando El C4 que puede ser bueno Hace que corte el plante Pero le van a mirar Le va a ver Yoga Desde el tren Que le saludaba Se despedía Porque avanzaba Va a ser ronda Para el equipo de Oxygen Va a ser otra más En el marcador Seguen metiendo ventaja Efectivamente Y vemos además Como con Muchas mejores sensaciones El equipo de Oxygen Un ataque Muy claro Vamos a molestar En esta zona de piano Vamos a echar desde aquí Ni siquiera vamos a proponer Verticals En el momento En el que mataron a Neo En el momento En el que vieron Que el equipo De M&M Tenía que rotar hacia abajo Oxygen Que decidió tomar Toda esa zona Que había regalado M&M Toda esta zona De Trenes Como tú dices Como esta zona De Motor Veíamos como Yoga Se colaba Y ha jugado Toda la ronda A uno de vida Y aún así Gracias a su buen Posicionamiento Ha conseguido cortar Dos o tres rotaciones Haciendo un rondón Colocándole ya Con ese 7-4 Vertical Que llega a los dos dígitos 10-3 Para el jugador Y vemos a Oxygen En una posición Muy muy cómoda De nuevo M&M Con strats Muy muy estándar Muy estilo europeo Aparece una class Mira para jugar Esos ángulos largos Y veremos si Oxygen Se puede adaptar También como está proponiendo Y como nos ha enseñado En esta primera ronda M&M Que a mi gusto Me está disfrazionando bastante Con estas strats No soy muy fan De este estilo Tan parado No soy muy fan De este estilo Tan estático En el mapa de café Porque creo que los equipos Se lo saben Y de memoria De hecho A ti Yo hago una conexión Con el otro partido Curiosamente Se nos repiten Dos mapas Que tenemos En esta serie Están jugándose En café Dostoyevsky Elección de Made in Brasil Va ganando 4 a 3 El equipo De Made in Brasil El partido Está bastante igualado Van a la ronda Número 8 El siguiente mapa Es Cosline Elección por parte De ninjas en pijama Se nos diferencia Con el Desider Ellos jugarán Un mapa De banco Para decidir Ese partido Partido que vamos Básicamente En el mismo ritmo Están empezando La ronda Que nosotros estamos viendo Aquí en el Emanem Oxygen Emanem Que decide defender La bomba Que no le vimos En ningún momento Ese equipo de Oxygen Esa bomba De arriba Y nos lo traen Con una composición Creo que de las mejores Para hacerlo Con el meta actual Una mira Y una clash Para jugar con mucha info Y ángulos largos Si Personalmente No me gusta En este tipo de strat Como ya digo Bien la respuesta Del equipo de Oxygen Piqueando Esa gridlock Que aparecía ya En la ronda anterior Aunque no era muy muy útil Porque el equipo De Emanem No proponía rotaciones Ahora si es posible Porque si haces Un ataque directo A la zona de piano Si haces un ataque De control de mapa Es perfecto Esas spikes Que aparecen Por parte Esos pinchitos Por parte De gridlock Que además Como tú bien dices Con esas Hasta 3 MLGs Hasta 3 Perdón LBGs Ametralladoras ligeras Que ofrece el equipo atacante Va a haber un fuego de supresión Muy 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 poderoso Poderosísimo La potencia de fuego Que van a tener De hecho Hay gente que no lo sabe Pero la L85 De los británicos También era considerada En su momento Una ametralladora ligera Lanzan los humos al baño Para quemar los ADS Como escuchamos Y para ellos Colar la piña Y sacar al jugador Que juega por allí Neo da la info Y para ellos Retroceden Ya no había nadie En el baño Para poder esperar Un poquito de tiempo Solo Tov que intentaba Piquear Y va a ser Yoga el que se lleva La kill Gana ese tradeo Importante Ventaja numérica Nuevamente Va a ser Para el equipo de Oxygen Que se lleva Otra open kill Equipo de Manem Que no responde bien En esta mañana No le empezó Antes del mediodía 50 segundos Ati Y tú lo dices Arrastrándose Por el medio De la zona de piano La culebrilla La tortuga La lombriz Para que no le vieran Y ya tiene la posición De la zona de baño Ati 35 segundos Ventaja numérica Mucha utilidad Podría ser Execute en cualquier momento Si Laxin Que está cortando ya La rotación de Cocktail Desde abajo No sabe de la posición Del señorito Nelo Cae Yuzus Tyrand Detrás de esa mira Muy muy tocado Esa Clash Que empieza a restar Más que a sumar Porque la situación Es muy favorable Para el equipo atacante No entendemos A que está jugando El equipo de Manem Como tú bien decías Solotov Que moría en ese inicio de ronda 2 contra 5 Si vas a jugar Tan pausado Tan tan pausado Como está prohibiendo El equipo de Manem No puedes morir Picando una ventana Es una strat De aguantar Es una strat De aprovechar la mira Es una strat De aprovechar Que Clash Para ese Execute No ese push final No puedes piquear Una ventana Sobre todo No puedes perder El trade Fíjate Que sentido tiene Hacer eso En que En que te apoya En que te ayuda A buscar ese pick Cuando tu strat Es tan estática Para que buscas El trade A un jugador de ventana No tiene ningún sentido Que además Solo un minuto De ronda Y el equipo De Oxygen No había tomado Solo Nada más Que la zona Que Manem Regalaba Que era esta zona De piano No he entendido No he entendido Muy bien Creo que solo Tov Al igual que el resto Del equipo De Manem Están un poquito Nerviosos Tomando decisiones Que quizá No son las mejores Y estadísticamente La verdad es que No está muy bonita La situación Para el equipo De Manem Estamos hablando Para el que acaba De conectar El que acaba De enchufar Estamos viendo Un 6 a 2 En el marcador Ahora mismo A punto de partida Ya el equipo De Oxygen De cerrar Este primer mapa Un mapa Que si no me equivoco Es elección De Manem Es correcto Elección del equipo Británico Y que ahora mismo Está en una Posición pésima Hay que decirlo Estamos hablando De que en OpenKills Va arrasando El equipo De Oxygen Estamos hablando De que son Tres de vertical Una para Kino Una para Laxing Una para Yoga En cambio En el equipo De Manem El único Que ha logrado Rascar una OpenKill Es el propio hombre Que ha muerto La misma cantidad De OpenKill Que ha conseguido Solo Tov Ha muerto Dos veces de OpenDeath Ha conseguido Dos OpenKill De resto Poco más Poco más Todos los porcentajes De kills Porcentajes de KVST Todos los porcentajes Están muy muy abajo Estamos hablando De que el propio Neo Tiene un 38% Un 0.38 En el KVST Estamos hablando De que básicamente Su actuación Es muy mala La están encontrando Todo el rato No está consiguiendo Refrag Su posicionamiento No está siendo el mejor M&M se va a la bomba De arriba Y le meten Una tremenda paliza Como dices tú No están proponiendo No están proponiendo Resuelvan ya Se va a escapar Como tú bien Como tú bien dices Es un claro ejemplo De lo mal que está jugando El equipo de M&M Vemos como un support Ancla Un support Un segundo support Y una ancla De información No tiene una participación En KVST Siquiera significante Eso quiere decir Como un buen flex El canadiense Un drone de eco Este Neo Que no está teniendo El mejor de los partidos Pero vemos como El equipo El juego de drones Por parte de Oxygen Está siendo completamente clean Porque nada más Que vemos spots Y spots Y spots Y lluvia de utilidad Por parte de Oxygen Laxin Que ya tiene control De estas escaleras rojas Tyrant Que ahora sí Consigue la open kill Sobre Kino Jugada agresiva Hacia la Hats Cae Kino Pero es que Foxy Está plantando Cuidado Llega el drone Llega el drone Llega el drone No lo que llega Es la vara de Nelo Que para el plante Situación de 5 contra 2 Son los dos jugadores Jugando esa vertical Calidad Joga en la zona de trenes Y Laxin Por rojas Me encantaría ver Una flaulers Me encantaría ver Una ronda sin fallos Por parte de Manem Naigal Y la necesitan Ya nos han regalado Un par de ellas El equipo de Oxygen Va a tener que saltar Laxin Lanza los humos Para bloquear la trampilla Lo que ha de verdad Era va a conseguir La kill Está ahí Jugada Tiene que responder Con la australiana Tenía una con Six En el bolsillo Iba a reventar el muro Y probablemente A ser tingil Pero lo que nos confirma El equipo de Manem Como bebe agua Solotov Respiro Porque logran meter Otra ronda más En el marcador Logran calmar Un poquito las cosas Pero Ati Sigue siendo punto De partido en contra Todavía quedan Tres rondas Que remar por delante Se pueden seguir luchando En su mapa Yo te conecto Rápidamente Con el otro partido Acaba de plantar Kamikaze En situación De uno contra dos En clutch Tiene que Defender el plante Que acaba de hacer Le van a casi matar Le van a buscar Le van a eliminar Lo hace Raps Que lo deja Injur Parece que todavía No lo saben Lo va a asegurar Fals Y con ello Va a desplantar El equipo De Made in Brasil Que está logrando Remontar En ese partido Es un No Espérate Llevan la ventaja Perdón Desplantan Y es un 6 a 3 Se nos repite Marcadores Se nos repite Mapa Es Made in Brasil El que saca la ventaja Y hay una ronda De sentenciar A ninjas en pijama En la serie Que locura de evento Quien lo diría De quien fue el pick Que no me acuerdo De este mapa Asumo que de Ninjas en pijama No Made in Brasil En Made in Brasil Están jugando bien En tu mapa Exacto Que sea bien en tu mapa Podemos decirte Que eso es un poco Más normal Y aquí en este Que estamos viendo nosotros Totalmente lo contrario Remontar Está perdiendo su elección No pero En un mapa Tan defensivo Como es café No me sorprende tanto Porque tú en el momento En el que eliges Este mapa de café Sabes que El equipo Pues a priori Que no es elección Va a elegir siempre El mando fuerte En este caso Efectivamente Oxygen elegía Empezar defendiendo Y le sacaba Hasta cuatro rondas De esas seis de defensa De inicio Luego además Oxygen Conseguía Hacerse más fuerte aún En el marcador Con esas dos Rondas de ataque Que conseguía en café Y Emanen Que solo respondía Con la primera defensa La que hemos visto antes Tyrant Jugando de manera agresiva En esta zona de piano Se va a dropear No Tiene la hatcha abierta Cuidado Porque aquí no lo sabe Sabe que hay jugada agresiva Por parte de Solotov Bien Solotov Que ahora lo lee Y no asoma Efectivamente Veíamos como Tyrant Dropeaba esa hatch Y se posicionaba ahora sí En la zona de blancas Defensa bastante estándar Por parte de Emanen Que apuesta Ahora sí Por esos Evilai En vez de los Yokai Del señorito Echo Y venden toda esta zona de piano Y venden toda esta zona de piano Jugada ahora sí Un poco vertical Por parte de Manem Aprovechando la información De esos Evilai Y las propias cámaras default Para apoyar Las rotaciones de Solotov Y Tyrant Que están jugando Insisto Muy agresivo En este En este mapa de café Ahí veíamos Ya la utilidad De esa Sofía El stun que caía Para desactivar Cualquier utilidad Que denegara El proyectil Y caía el segundo El explosivo Para terminar de romper Ese muro de casa El Foxx Sin problemas Que consigue la kill Se traga un poquito de humo Que da 50 de vida Pero va a lograr Conseguir ese kill Sin problemas Yoga Que va a romper Los ADS Antes de lanzar Esas piñas Inteligentes Que se le quiten Esas utilidades por medio Y va a venir La rotación Por parte del equipo De Oxygen Van a empezar a comer terreno Van a buscar Como puedan Esta zona De piano Neo Que activa la puerta de Surya Con el maestro Primera vez que lo veo Yo por lo menos Que hagan Yo la he visto como trae Pero la información Que es buenísima Porque Ati Tiene la info De que hay hasta 3 jugadores Por esa zona De la trampilla de Rojas Que da menos de un minuto Y que da algo de utilidad No queda de utilidad Para pelear en la defensa Tienen que pelearlo A bala limpia Va a ser Foxx Perdón Yusus El que consigue la primera Sobre Foxx Poniéndole igualdad numérica Tienen que avanzar Los chicos de Oxygen Va a morir Kino En manos de Tyrant Ventaja numérica Ahora si Para el equipo de Manem Se nos acercan Los 30 segundos El ángulo por parte de Yoga Que puede ser buenísimo Porque tiene un jugador Allí en la zona de neveras No le termina de ver A pushar el pasillo de Blanca Le va a conseguir la Kill Tyrant Buenísima Va a conseguir la Laxing Para hacerle refrag Otra más por parte de Laxing De cadera Sobre solo Toff Es un 2 contra 2 15 segundos Aguantando el ángulo Largo vertical Con la metrallona ligera Coge Sedax Tiene que meterse Tiene que ponerse a plantar No hay un yukai Para frenarlo Van a conseguir eliminar La Laxing Lo hace Yusus Va a intentar conseguir La vertical Va a conseguir la Kill Pero Neo Que lo cierra Neo Que consigue la ronda Para el equipo de Manem Respiro nuevamente Para el equipo británico Porque logran seguir Luchando en el mapa Van a seguir Intentando conseguir Esa prórroga Atípica El Tecomunico Que en el otro partido Ha ganado ya Made in Brasil Han cerrado el partido Con un 7 a 3 En el marcador Mientras que Manem Nos mete la cuarta ronda Para llevarnos a otra más Bien, bien Son buenas noticias Por parte de Europa Porque además La strat ha funcionado Veíamos como Nelo Se suicidaba En esa posición Agresiva en cigarros Con ese smoke Como bien te decía antes La idea es aguantar Esos humos Para que Para no regalar La zona de piano Quizá Quizá, quizá Me hubiese gustado Ver aguantar un poquito Más agresivo a Tyrant En esta zona de piano Aprovechando y ayudando La posición Tan buena que es La de cigarros Detrás del mostrador De puros Del señorito Nelo Que con ese smoke Sabemos que Es muy fácil aguantar ¿No? Veíamos un buen ángulo De vertical Creo que era El que No, era Foxey O la Ivana El que conseguía la kill Sobre este Nelo Después de gastar Todos los humos Rascaba casi dos minutos El IG Del equipo europeo Y le daba tanta ventaja Al equipo de Manem Que conseguía Llevar la ronda A donde ellos le interesaba ¿Verdad? A esas balas Porque veíamos Como los Tanto los Evil Eye Como los propios smoke De este Nelo Estaban posicionados De manera agresiva Por lo tanto Te interesaba gastar tiempo Al inicio Y llevar la ronda Al final ¿No? Donde sí que es cierto Que los ángulos En defensa Son muy poderosos Y por tanto Tienes a priori Las de ganar En ese momento De la ronda Veamos como Laxin Hacía casi la épica Con esas kills Rascando y clucheando Pero no era así Era el propio Nelo El que conseguía La última de las kills Anotándose su primer clutch Y por supuesto Y por Buena noticia Para Europa Activándose el mapa Defensa por parte de Manem En esa bomba Más atípica En esa bomba Que menos Solemos ver En esa zona de minería Que cada vez va ganando Un poquito más de terreno Cada vez Los equipos quieren jugarla Un poquito más Saben que es un poco más parecida A la otra bomba De la zona del medio Y es menos riesgosa Que esa zona superior Rapidísima La toma de zonas Por parte del equipo De Oxygen Vamos a yoga ya En la escalera roja Ya en puerta de punto Es un sledge Podría colarse Casi sin problemas Está mirando la información De donde puede haber utilidad Si puede haber algún tipo De Macy J Donde pueden estar Hasta los propios ADS Laxin Haciendo limpieza Con el combatant Es muy buena La acción Por parte del equipo De Oxygen Que ya va comiendo También en esa zona superior A ti Para acercarse A Tyrant Que es el que está jugando arriba Y parece que no tiene Muchos apoyos Aunque el pulso desde abajo Le da la info No Tiene esas abiertas Suponemos que va a hacer Esa rotación Se está apoyando Estas dos cámaras fijas Que ahora mismo Están tan 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 fuertes Por parte de los defensores ¿Quién ahora Tyrant? O sea perdón Vertical Consiguiendo cortar La rotación del jugador Tyrant Es lo que tiene Si te juegas Madre mía Lo que acabo de ver Me ha dolido en el pecho Nelo gastando el T4 En una superficie No rompible Con Pulse Nelo Con lo bien que me caes Te me acabas de caer Del pedestal Mal ahora Nelo Gastando una utilidad Muy 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 importante Como es este T4 Del propio Pulse Para esta defensa Emanem Que está en peligro Tyrant Mala rotación Para el mejor jugador Del equipo europeo Pero en el día de hoy Qué bien está jugando Vertical Solo todo Agresivo Foto Para Kino Para el lobby Y ahora sí Libera Cuidado la rotación Por blancas Y cuidado Tienen la información De dónde está ubicada Esa Libby ¿Saben dónde está Neo? Le veía el Don Batán Lo acaba de ver Al dron Y lo rompe Decide rotar Se echa para atrás Es menos de un minuto Lo que queda de ronda Para ejecutar Este equipo de Oxygen Tienen que moverse todavía Están todavía Por esa zona superior Intentando sacar Algo de información Intentando mover a alguien En ese juego vertical Veían A esa Melusi De Yusus Que decide retroceder Lo veía Foxa La piña Que puede ser buena Pero termina rotando El jugador De esa zona Del tren Son 30 segundos Los que van a quedar de ronda El execute Que va a ser en forma de pinza Presión por distintos sitios La info por parte del action Que es buena Hace el predict Coloca el pin Lo acaba de ver Le va a meter tapeo en la cabeza Va a morir Nelo Y con ello La ventaja numérica Que es ahora Para el equipo de Oxygen Sin problema Droneando punto Laxing Para saber si se pueden Colar para adelante Va a ser yo el que consigue La kill sobre Yusuf Va a ser kill también Por parte de Vertical Sobre Neo Todo en manos De Solotov Todo en manos De Fatty Turker Que va a morir Y con ello Puñitos que caen Atipical Va a ser el primer mapa La elección de M&M Se lo van a llevar Era el equipo de Eman En el que empezaba Para el equipo contrario M&M que empieza a 0-1 En el día de hoy Mal, mal Para el equipo europeo El café no estaba muy cargado Nigel No Ya lo decíamos nosotros Al equipo de M&M Que cuando juega de mañana Parece que no empieza Con el buen pie Ese desayuno Que les cae como que Un poquito pesado Parece ser Bueno, iba a decir Si los británicos No comen su desayuno estrella De tostada con frijoles O como sea que le llamen ellos Le llaman beans La verdad es que yo lo he visto Y parece más un almuerzo Con desayuno Pero Hay que decirlo Este equipo de M&M Arranca Nosotros decíamos Bueno, a lo mejor El día de hoy es algo distinto Porque si no me equivoco Lo tengo por aquí No, esta es la de Made in Brasil Lo tengo por aquí No, vale Empezaba con dos rondas El equipo de Oxygen Pero es que esas primeras rondas No fueron tan malas Por parte de M&M Pero es que de resto Era muy enchufado El equipo de Oxygen Estamos hablando de que Casi todas las open kills Eran por parte de Vertical La toma de mapa Era súper rápido Los dronejos Estaban on point Al momento Era un trabajo Muy superior Por parte del equipo De Oxygen Que logramos sacar adelante Un montón de rondas De hecho, si no me equivoco Cuando caía el punto De partida en el crono Es cuando pedía pausa El entrenador Por parte de este equipo De M&M Una pausa Que dio una ronda Pero poco más Sí, efectivamente Tienes toda la razón del mundo Estamos viendo además Estas jugadas del partido En las que vemos Como Oxygen Ha tenido la ventaja En casi todas las situaciones ¿No? M&M que proponía Pero no era suficiente Nosotros que nos vamos a ir A una pequeña pausa Y continuamos con este segundo mapa De la serie de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tocó un mapa de Oregón atípical Que es selección del equipo norteamericano Sí, además veíamos un mapa de café muy estándar por parte de Manem No tanto por parte de Oxygen Que tú decías, como tú bien resaltabas y destacabas en cada uno de los momentos No iban a esa parte superior a defender Porque sabían que sus strats de los pisos inferiores eran mucho mejor Además, los equipos acostumbran más a atacar esta zona de arriba Estamos ya con estadísticas Las de Manem, que son bastante catastróficas Vemos solo un KD positivo por parte de Tyrant Que ha hecho un muy buen partido Pero es que en Open Kills está en negativo Todo el equipo en negativo Excepto el señor Solotov, que se marca un 2-2 Pero es que fíjate luego en Oxygen Vertical, que ha ido con todo por fuera Con un más 3 en Open Kills Con KDs bastante positivos por parte de Oxygen Y es que eso se ha reflejado en el juego Un Oxygen que ha estado muy cómodo Que sabía que era un buen mapa para ellos Y Manem que ha pecado de elegir este café para jugar contra Oxygen Como tú bien dices Es que empezaron de mala manera Y parece que sí es una maldición eso de tener que jugar bastante temprano Porque no empezaron con nada de buen pie De hecho, vemos aquí en pantalla los jugadores de Oxygen Que están preparados para ese mapa Que es su elección, un mapa que hemos visto jugar ya con anterioridad Este mapa de Oregón al equipo de Oxygen De hecho, en fase de grupo Lo tengo por aquí Hago un clic Mapa de Oregón que lo jugaron En su segundo enfrentamiento Que fue contra Dan Wonkia Perdieron con un 7 a 3 Lo jugaron contra Team One y lograron ganar 7 a 5 Contra Made in Brazil Le lograron ganar con un 7 a 5 también De tres meses lo han ganado dos Hay que decir que la estadística no es tan mala Pero es que yo quiero volver a recalcar El efecto demanente O empiezas muy bien o empiezas muy mal Y han empezado con el pie izquierdo esta mañana A ver si pueden remontarse En este mapa Que lo vemos ya en pantalla A ti Que vamos a empezar con fase de baneo Antes de que me comentes los baneos Voy a recordar a la gente El otro partido que está ocurriendo al mismo tiempo El enfrentamiento entre Brasil Made in Brazil Y ninjas sin pijamas Ganaba el primer mapa Made in Brazil 7 a 3 En el marcador Elección del propio equipo de Made in Brazil Se está jugando ahora un litoral Elección de ninjas sin pijamas Palizote de Made in Brazil Para los señoritos de ninjas sin pijamas Sorpresa de nuevo Gana el débil El primer mapa Aunque aún así En este caso Si que era Elección del propio ganador del mapa En nuestro caso Veíamos como M&M perdía su pick Y estamos ya en fase de baneos de operadores Aparecen Ivana y Thatcher Por parte de atacantes Mira como primer baneo Del equipo de Oxygen Para la defensa Y ahora si vemos M&M como cierra los bans Con Wamai Bastante, bastante, bastante estándar Esto me hace pensar Que vamos a ver quizá Un juego a lo mejor Un poquito más agresivo Por eso Que ha desaparecido La mira y el Wamai El Wamai que aprovecha Y favorece el juego de escudos Y por consiguiente La aparición quizá De la mira Pero es que la mira Ha desaparecido también Por parte de los bans Esto favorece el juego agresivo Del equipo defensor Vemos como M&M De momento No se ha enterado muy bien De que va la vaina Muy bien Ahora si el equipo de Oxygen Eligiendo ese capital Sabiendo que no existe La posibilidad del Wamai Me callan la boca Y lo cambian Y efectivamente M&M hace lo mismo Cambia esa ela Por la Valkyria Favoreciendo y aprovechando El juego a priori agresivo Me gusta ver a Nox Siempre Porque la amo Pero es que mucho cuidado Porque aparece Valkyria Nox Counter directo Del operador americano M&M Que se va a ver en peligros Para tapar Estos push Delaxing Vertical Que aparece Ahora si con el Sledge Me gusta mucho El line up de Oxygen Solo un Hard Breacher Perdón Aparecen dos Hard Breacher Por parte del equipo Norteamericano Kiro con ese Thermite Foxey Con el Maverick Buen line up Son muchas piñas Muchas piñas Por parte de Oxygen Favoreciendo Así La desaparición Del propio Wamai Vemos a Yuzus Como coloca ya Esas camas de Valkyria Ahí vale Ocho piñas Lo que trae el equipo De Oxygen Yo estoy contigo A mi me encanta Ver a la Nox De hecho Una de mis gatos Se llama como el personaje Debido a ser Nox Como tal Porque de De la gente Nox Es el único agente Del que no se tiene Información De nada Y todo sale En redacto Aquí no hay Información Solo sabes que eres De Noruega Y que es del Jagger Corps Y poco más De los Frogman Que es como le llaman También a ese grupo De operaciones Especiales Que dan Mira que dan miedo He visto una foto De como son En un día real Y es que dan un miedo Bárbaro Ese grupo de operaciones Especiales La Nox Que como decimos aquí A mi también me gusta Bastante ver Cuando es jugada Es un agente Del hurqueo Puro y duro Obviamente Pues a la final Counter directo De esa propia Valkyria De ese juego De información Aprovechando Que ha pasado Solamente 45 segundos De ronda Y avisarte De que ha empezado Con mal pie Ninjas en pijama Su mapa Ha perdido La primera ronda Y honestamente A mi eso Me preocupa Que Ninjas en pijama Empiece con mal pie Puede también ser Un desliz para ellos Y podríamos decir De que nos quedaríamos Sin el defensor Del título mundial Ya tenemos A Dan Wong Con quien el luce El invito El que siempre Es sorpresa Oxygen Que podría tirar sorpresa Así como Sonics Nos la dio El día de ayer Un minuto 45 Que llega a ronda La cámara Por parte de Jusuf Que da la info De que empiezan A bajar drones Pero El mismo vertical Va a dar la info De donde se encuentra Ese ojo negro Laxin Esperando en torre Para pushar A ti El ecuador de la ronda Que lo vamos a pisar Ahora Y el borde De pushar Punto Oxygen Si Y un equipo De M&M Que está esperando Que ha decidido Jugar Quietitos en punto Porque habíamos Como Yoga Tomaba hasta Freezer Cuando solo habían pasado 30 segundos 30-35 segundos De ronda Vamos a jugar La utilidad Hay C4 Hay humos Por parte de M&M Vemos solo un C4 Perdón Por parte de M&M Nelo Que consigue la primera kill Sobre Yoga Bien ahora El equipo europeo Que consigue esa open kill Del mapa Igual que en el mapa anterior Foxy Con una posición Muy muy agresiva Para sacar Ese tío de la bandería Ya está dentro Nelo Que consigue otra kill Solo top Headshot SMG Yuzus Con el único C4 Que tienen Consigue la kill Y la knock Going dark Entrando por esta zona De Freezer Pero está completamente Detectada Está completamente Controlada por el equipo De M&M De nuevo la piña Que no es mala Tyrant Que la va a dogear Va a buscar Ese trade 42 segundos Laxin Con la heroica Con este operador Que tanto nos gusta La knock Busca la primera kill No la consigue Se esconde detrás de la caja Si ya se esconde poco Además se pone detrás de la cajita Full ratilla Conseguía el primer Freezer Que era bueno SMG Mano Headshot Para el jugador de laxin Pero bien M&M Al refrag Muy buena ronda Del equipo europeo Mala respuesta De Oxygen Que conseguía un control de mapa Casi Bueno Exquisito Y sobre el plan En muy poquito tiempo Pero a la hora de entrar M&M Que está en fire Con los trades Bien con la utilidad Se lleva en la primera ronda El equipo europeo Y es buena sensación En la que nos da Que se logren meter Una primera ronda Y sobre todo de tal manera Fue un buen bloqueo Lo que podemos decir Lo que lo graban allí Muestra un poquito Estadísticas en general Pueden ver que ese ping Es uno No se preocupen Que esos saltos Es pequeño Ese salto Al 300 de ping Es porque está cargando Como tal El ordenador Lo que da La LAN Bueno a ti Yo lo mencionamos El otro día Pero tú jugaste LAN también ¿Cómo se nota La diferencia De jugar online A jugar En sistema local? Si Yo cuando jugué Esa LAN Por así decirlo Esa competición LAN Eh No llevaba tanto Jugando al juego Como para notar Una cosa aquí Super mega Hiper exagerada Pero si que es cierto Que Que notas como conecta Todo tan clean Tío Que da un gusto Pero bueno Igualmente también He competido en LAN En otros videojuegos Y se nota un montón Además En Call of Duty ¿No? Cuando teníamos Básicamente conexiones De 9 Tal O sea Nada que ver Con la fibra de ahora Y los servers Que existen En los propios Videojuegos Y por parte de las propias Empresas Eso si que era una odisea Jugar en En esos shooters Antiguos Pero bueno Eh Como tú bien dices La LAN Que se nota un montón Estos equipos americanos Que además Perdón norteamericanos Que además están acostumbrados A ello Y a Manem Que obviamente no tanto Porque realmente En competición de Tiel 1 Nunca ha estado Esta es su primera aparición Y estamos con los rookies Estamos con la heroica Del equipo de Manem Que además propone Que Europa suele ser Un poco más Esa región Donde combinamos Distintos nacionalidades En Norteamérica Pues es más normal Que les veamos A todos juntos Como tal También siendo un país Mucho más grande Y de que básicamente Solo agarramos Canadá Y Estados Unidos Contando esa Norteamérica En League Cambio aquí en Europa Pues tenemos a gente Que viene hasta de afuera De la propia región Como puede ser El propio señor Zolotov El señor Fati Turker Que es de Turquía Mi país Si no me equivoco Hasta el día de hoy No cuenta Como Unión Europea Sino que es Directamente Asia Si no me equivoco Creo que si no me equivoco Turquía cuenta Como parte de Asia Ya De esa zona Del Medio Oriente Tyran que le lanzan piñas Para intentar eliminar Le pone allí Iba arriba Iba para arriba Para intentar golpear Al típico jugador Que juega en ese top De la escalera Pero creo que rompían Utilidad también Que estaba allí Yoga que va a subir La escalera Y como no se dé cuenta Le va a buscar la espalda Al propio Tyran No tienen información Sobre el Tyran Yo creo Porque si no alguna De esas Nates Hubiese ido a por él Pero como tú bien dices La primera Que la gastaba Para destruir La propia Melusi Y esta segunda Que va en apoyo A conseguir esa kill Posicionamiento Bastante agresivo Por parte de Manem Aguantando server Ahora si dropeando El jugador Yuzus A esta zona De Freezer Gracias a la apertura De esa hatch Y Yoga que sigue Una posición muy agresiva Consiguiendo una kill Sobre solo Tov No se a que juega El equipo de Manem Dejando A este jugador Colarse hasta tan arriba Tyran Que va a tener que hacer El hurqueo Ya o ya Un minuto que aparece La verdad es que tiene Buen posicionamiento El equipo de Manem Pero es que Mira eso Vertical Haciéndonos a su nombre Consiguiendo una kill Vertical Y vamos a los 50 segundos Últimos de la ronda Vaya Porque la nada Que le colaba También le cola Un tiro en el medio De la frente De ese 4 Yuzus La doble Vaya paquetico Pero Yoga Que también Consigue una doble Para cerrar la ronda Va a ser Ronda para el equipo De Oxygen Estuvo cerquita De Manem De meter esta ronda Pero se le termina De escapar Tienen que tener cuidado Parece que pueden Chufar el equipo europeo Pero tienen que reaccionar Pronto Porque los norteamericanos Están enchufados Desde el comienzo Del partido Miren el tapeo Por parte de Yoga Fue perfecto La kill de piña De vertical También lo fue Pero es que estamos Hablando de una triple kill Por parte de Yoga En esta ronda Para salvarla Porque el C4 De Yuzus Fue perfecto Problemas en Manem Es la segunda vez Que vemos Es la segunda vez Que vemos Al jugador Turco Como tú dices A Solotov Pecar De Pues de esas jugadas Agresivas De esos picks Que no tienen nada Que aportar A la ronda Es que incluso Si consigues esa kill Sobre el jugador Yoga No hubieses ganado nada Porque era un jugador Completamente controlado Por tu equipo Sabías de su información Incluso tenías a Tyrant Amenazando con el lurkeo Y era el mismo Tyrant En el que decidía No pulsear Porque sabía Que ese chico No estaba sumando Mucho a la ronda Estaba completamente Controlado Vemos Como Solotov Decidía hacer un piquito Ahí un poquito Juguetón Y se llevaba el tortón Dejaba a tu equipo En posición De 4 contra 5 Si que es cierto Que Solotov Estaba jugando Creo Bueno No tenía utilidad Que aportar a la ronda Utilidad Directa Nada más Lejos de esas balas Y por lo tanto No perdía mucha utilidad Del equipo de Manem Pero es que siendo uno menos Y ahora si Con Yoga En posición De pusear Porque has limpiado Uno del punto Dejabas a tu equipo Bastante embragas Como se dice Solotov Otra vez Jugando agresivo Ahora si decide No volver a piquear Vasito para atrás Vamos a ganar tiempo Que para algo Está el Roam Tyran buscando Nada Es que Este es el tipo De problemas Si que es cierto Que puedes jugar Estas jugadas De manera agresiva Pero en el momento En el que pierdes Es que fíjate Son 2 minutos 23 segundos Solotov Está ahora Completamente vendido No tiene apoyos Nada más Que de esas verticals Y lo mismo Tenía que haber hecho El jugador Tyran No puedes buscar Esos tradeos Si lo haces Asume la responsabilidad Obviamente Ahora coge cámaras Dale apoyo a tu equipo Pero es que Vemos otra vez A Oxygen Plantado perfectamente En el ataque Con ese droncito Consiguiendo la Información sobre Solotov Sabiendo que Solo tiene que responder A las verticals Muchos problemas Veo en M&M Y a Laxin Con mal control de drones Es que Problemas por parte de M&M Acaba de ver El palo Solotov Ese dron Tiene que romperlo Nos acercamos Al ecuador de la ronda La ventaja numérica Como podemos ver Es por parte de este equipo De Oxygen Que como está Arrascando open kills Las rascan Desde el mapa pasado Las pasan a este Nuevamente Yoga En la posición de la escalera Aguantando Como una metraledora Ligera al hombro Que puede lanzar balas Hasta el día de mañana Foxa con la kill Con piña sobre Nelo Yoga que acaba de ver Ya a Solotov En esa zona inferior Pero va a seguir aguantando El ángulo de arriba Alimenta Inter Buscar la espalda Solotov Pero estaba cubriéndole vertical Va a ser kill para él Es un 2 contra 5 Desmoronándose El equipo británico Kill por parte de Neo Para recortar un poco Esa distancia Para que no sea en ronda Perfecta Por parte de Neo Cuidado que el británico Responde Tiene que responderlo Y resolverlo Los dos Dolores de Reino Unido Neo y Yusus Como dice Atypical Quedan 12 cuadros Quedan explosivos Para responder Piñas Solamente queda La del pana vertical Desde abajo Cubriendo Foxa Buscando por los agujeros Lanza la piña vertical Revienta Pero no Logra matar Foxa Que mete un tapeo Desde abajo A Neo Todo en manos de Yusus Que va a conseguir la primera Va a cobrir En manos de Kino Que le aguantaba Al ángulo perfecto Y va a ser ronda Para el equipo norteamericano Le chocan los puñitos Caras serias Van con buen ritmo Van con calma Atypical Problemas Para el equipo de Manem Así como Ninjas en pijama Está teniendo problemas También Que va perdiendo 3 a 0 En su mapa Vale Manem No Porque realmente Si tú propones La strat Que estás proponiendo Ahora mismo La de aguantar Entre server Aguantar Cocina Hacer un lurkeo Quizá por abajo Del todo Escalar de Freezer Obviamente Todo eso está Apoyado directamente Desde la verticalidad Que te ofrece El mapa de Oregón Desde la verticalidad Perdón De la zona de literas De la zona de kits Con ángulos hacia abajo Hacia las puertas De entrada Cocina La puerta de entrada De verde Y no estamos viendo eso Por parte de Manem Estamos viendo un piqueo Muy agresivo Por parte de los defensores Romers Que están jugando En esta zona De cocina Y es que no tiene sentido Porque Si tú vas a aguantar Cocina y server Y vas a piquear Estás jugando realmente Un 2 contra 5 Es como que estás aguantando Una primera zona Con 2 jugadores Contra 5 jugadores atacantes De parte de Oxygen Si tú Esa zona la juegas agresiva No tiene ningún sentido Porque no hay apoyo Real De tu equipo Si piqueas esos ángulos Como el que veíamos Del pan a Tyrant Como tú dices En la zona Del pasillo De duchas Que apoyo Tiene Tyrant Se la está jugando Directamente A dar la bala Encima La pierdes Y es que luego Solo Top Hacía exactamente Lo mismo Seguía aguantando Esa zona Piqueando agresivo Sin esperar Al apoyo De la verticalidad Neo Neo Que conseguía la épica Dejado la situación En un 2 contra 3 Pero igualmente Emanem Que no tiene el control De la ronda En ninguno de los casos Además La ronda que vienes de ganar La primera ronda que ganas En defensa En este mapa de gron La ganas aguantando La ganas esperando A tu utilidad La ganas Esperando A que esa posición De push Por parte de Oxygen Sea incómoda Haz lo mismo Y es que de hecho El equipo de Oxygen Todo el rato Está logrando Sacar ventajas También porque Saben que Emanem Que alguno de estos jugadores Como es el propio Solo Top Va a piquear O sea Consigue open kill Y te va a intentar Coger la espalda De algún jugador De Emanem En algún momento Por eso es que hemos visto Que el corte ya De rotaciones Es perfecto Por parte de Oxygen Porque puede por ejemplo Yoga Cubrir la escalera de blancas Mirando hacia arriba Lanzando piñas Porque sabe Que con cortarle la espalda Cualquiera de sus compañeros Van a sacar una kill Sobre el propio Solo Top A lo mejor Porque va a intentar Cogerle la espalda Porque su estilo de juego Y no están logrando adaptarse De la mejor manera posible En este partido Son dos rondas ya Que hemos visto Por parte de Oxygen Que sin problema Las pueden cerrar Ha sido más luchado Por así decirlo Ese punto Que tiene Emanem Ha sido más Sufrido Por así decirlo Aguantando la zona inferior Aguantando Con Stank en punto Todo el mundo A esperar Saben que La jugada agresiva No va a ser la opción En esta Hemos cruzado ya El ecuador de la ronda Muchas cámaras Que quieren que han caído Y de hecho está Yoga Buscando otra más De estas Mientras viene la apertura De trampillas Atípica Hay una barbaridad De utilidad Que dan humos Todavía en manos Del Solo Top Que está jugando Con el Smoke En esta ronda Así como todavía Nos quedan piñas Y algo que no mencionamos Están jugando con Jin Los de Oxygen Aprovechando que no hay Guamai Efectivamente Oxygen Que ha detectado perfectamente Cuál fue el error De la ronda anterior De la ronda que ganaba El equipo de Manem Y es que ese push final No estaba apoyado por nada Por utilidad real Del equipo de Oxygen Ahora sí Aparece vertical Con esta Jin Esas candelas Que van a hacer muchísimo daño De Manem Veremos por dónde viene el push Y si es apoyado o no Por el resto de jugadores De Oxygen Entramos en la recta final Entramos en el execute final En los 40 últimos segundos De ronda Me lo vas a narrar Naigal 5 contra 5 Está muy bonita la ronda Vamos a ver muchas tortas Caen las candelas Escuchamos las candelas Va a conseguir la primera Kill Nelo O Vertical Que consigue La refrag Yusuf consigue Kill sobre Kino Consigue Solo Top La kill sobre Vertical Caen las candelas Otra vez en el suelo Laxin Que consigue eliminar a Neo Pero Yoga hace lo mismo Sobre Solo Top En esos segundos de ronda Que pasaron Tuvimos caída De fichas de dominó Y se nos queda Un 2 contra 2 Tiene que comer Laxin Por la zona del túnel Consigue Yoga La kill sobre Tyran Todo en manos de Yusuf Consigue la primera Sobre Laxin La tiene que cerrar Sobre Yoga 5 segundos Va a ser ronda Después de la kill de Yoga Es el oso Yogi Ronda Y otra más Para el equipo de Oxygen Que sigue metiendo ventaja Solo una ronda Ha logrado meter Emanem Y como no despierten Pronto a Típica Va a estar difícil Que sumen una En ese lado Como sonríe El coach de Oxygen Como no lo va a ser Y como lo hace también Foxa Se resuelve a las tortas Como bien sabíamos Eran buenas las kills Al principio de Emanem Pero creo que perdieron Un trade clave En esta zona de Freezer Que permitía La apertura de Oxygen Para el side Yoga que conseguía La última kill Estaba pinchado Por un lesión Estaba pinchado Por un lesión Era simplemente esperar A que tuvieses tú La ventaja Además tenías control Del propio defuser No he entendido muy bien Estunes Estas pompas Que van a favorecer mucho El El parar el push Del equipo de Oxygen Que ahora si ha switcheado De nuevo Esa Jhin Por Sledge Más piñas Y de hecho Van a jugar esa L Con la Scorpion CZ Pensé que le iba a jugar Directamente con esa escopeta Muchas veces Cuando vemos a la L Es porque la van a jugar Con el escudo Exacto Y si vemos esa utilidad Directamente Pensamos en la escopeta Esa escopeta Es automática Con cargador Que al final Pues hace muchísimo daño Pues parece que Tyran Prefiere confiar un poco más En la gran cadencia Que tiene esa Scorpion CZ Yo no sé si no lo has notado Pero yo tengo atrás mío Una réplica de Airsoft Es una réplica De esa arma Lo contaste Pero con cargador De la que tiene el Jagger Básicamente Es bastante parecido Que es bastante bonita Estéticamente Pero que en su momento Fue un rayo láser Como le cayeron nerfeos A esa arma Podías hacer spawn kill A través del mapa Con esta Comiendo terreno yoga Porque le dronean Rápidamente Lo hace Foxa O podría ser El propio Kino O Laxin Están todos sacando Información Información importante A ti Porque es un minuto Que va a quedar Perdón Un minuto que ha pasado De ronda Y ya están En puerta de punto Los chicos de Oxygen Han limpiado todo mapa Saben que es stack De 5 en punto Y pueden sentenciar Aquí un poco más La ronda Exacto Veíamos como el equipo De Manem Proponía jugar Con este kite Para intentar frenar Un poquito más Las brechas De Oxygen Pero no es así Porque Foxay Se lo sabe perfectamente Se ha visto el vídeo De Scythe Está abriendo esta hatch De la zona de servidor Con mucha clase Con mucha calidad Pues no era difícil Ni nada hablar Abrir esa hatch Antes del cambio Que le hicieron Al señorito Maverick Vemos ahora Como igualmente Va a abrir La de zona de meeting Bien Laxin Que está on point Con este drone de Twitch Rompiendo cositas Ha roto Si no me equivoco La pompa de ELA Que estaba posicionada De manera agresiva En Freezer 5 contra 5 No hay contacto Porque ninguno de los dos equipos Lo quiere Un minuto 13 Emanen bien posicionado Veremos 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 Por donde cae la utilidad Y veremos Por donde acaba siendo El push de Oxygen Yo creo Que va a ser Bastante igual No habrá push Por Excesivo Por una zona Sino que habrá Muchos puntos de presión Como nos tiene acostumbrado A ser jugado Este punto Del mapa de Oregón Juego de pinza Como le suelo decir yo Me encanta como llamas Pompas A la habilidad De la ELA Me viene a la mente Unos globitos Como tal De esas Grasmo La verdad que para escribirlo Es complicado El polago no es fácil De escribir Caen los humos Por parte de Oxygen Eso significa que va a venir El Execute Por lo menos por esa parte principal Va a ser por parte de Nelo Buenísima Yoga lo intenta Sobre el jugador de pasillo Lo va a ser Sobre Nelo Que cubriendo la zona De la bandería La piña que puede ser buena Profesional ADS Equip por parte de Solotoff También de Tyran De NEO también Vertical que consigue Refrag Pero le va a matar Tyran Te lo decía yo ya Con el arma De República Checa La Scorpion Le va a picar Y la va a cerrar El 3 a 2 En el marcador Responde y respira Porque van a tener que hacer Una más antes del cambio de bando Y a Typical Te comunico con el otro partido Porque estaban poniendo Por el chat internacional Algo que me ha dado Mucha risa Que NIP Significa Near International Airport Realmente Que va 4 a 1 En el marcador 4 a 1 A favor de Made in Brasil En la elección De este propio equipo De Ninjas en Pijama Que ha tenido un par de rondas Muy malas Mucho dropeo Por parte del equipo De Ninjas en Pijama El defensor de este título mundial Que está al borde De quedarse fuera Es que encima Están jugando en Coslane Donde todo eso Es mucho más notable Porque hay mucho más contacto Y todo se ve mucho más claro Porque hay menos juego de strat Por así decirlo Menos juego de utilidad Por lo tanto La actuación directa De cada uno de los jugadores Que es mucho más cantosa Y por tanto Si es mala Pues Hay mucho más huecos En general ¿No? Vemos como a M&M Le salía perfecto El pick de ELA Porque conseguía 2 kills Jugador Tyrant Dejeto además Las dos Además limpiando El mismo Al señorito Yoga Que es el que está haciendo más daño Por esa zona de Freezer Conseguía hacer la kill Incluso Habiéndole roto ya La propia pompa La propia stun De ELA De esa posición Viene ahora M&M Que además Conseguía incluso Sacar un poquito más de tiempo Gracias a esas Electrogarras Que proponía Según la rotación Según la rotación De operadores de M&M Vemos ahora Como no aparece Mucha utilidad Hay un total De un solo C4 Y lo tiene el señorito Yuzus Que propondrá un poquito De verticalidad Y nos estamos yendo A otro site Nuevo ¿No? Nos vamos a Meeting Cocina Que es la que te gusta a ti Que no te gusta La de Cocina Comedor Según me dijiste El otro día Parece ese típico Castle Esos decoys De la propia Alibi Para intentar frenar El push directo De Oxygen Que es muy probable Que exista En esta En este mapa ¿No? Vemos que Oxygen Además Propone por supuesto Esa verticalidad Con el Sledge No aparece la Jhin No aparece el Capitao Y ya han tomado Toda la zona Este del mapa Toda la zona de Cocina O este He visto un escudo Por parte de Nelo En la zona de Torre Grande Mirándose a la puerta No hay un escudo Siendo jugado En Torre Grande Desde que se jugaba La bomba De Torre Grande Y se pone la mira En el muro soft Que daba directamente Hacia esa puerta Que curiosidad Kill por parte de Nelo Va a ser sobre Foxa Bueno Open kill que salgan Porque le miran al Mabel Pero vaya tapeo Que le acaban de meter a Nelo A Mimir Que le ha mandado El jugador de descendencia Brasileña De este equipo de Oxygen El señor Leonardo Figuerello Va a conseguir Una kill más El señor Yoga Como está El señor Yoga En este partido Va a intentar conseguir Otra más Que tiene por ahí En servidores Se mueve Justo cuando piqueaba a Nelo Por lo que no Van a poder tradear Atípical Ecuador de la ronda Que suena ya Con ese primer humo Por parte de Nelo De Nelo Perdón Y aguantando ángulos Está por arriba De hecho Yusus Y le va a hacer una piña Uy A ver por donde rota El señorito Yusus Porque está todo Completamente abierto Como ya te decía Oxygen Que acostumbra A ataque directo Y efectivamente Ahí lo tienes Veíamos como Emanen conseguía La primera La open kill De la ronda Pero ahora es un Dos contra cuatro Y ya tiene incluso Control de verticalidad El equipo de Oxygen Yo creo que va a caer La plantada En cualquier momento En el momento En el que se acabe Ese último smoke Del señorito Nelo Que además es limpiado Solotov con la kill Situación épica para él Clutch Uno contra tres No consiguen La primera Ay, 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 ay Emanen Creo que no se está enterando Muy bien De cómo funciona esto Si has conseguido la open kill ¿Por qué haces otra jugada agresiva? Es que no le veo el sentido real Nelo se exponía Era humillado de one tap Por el propio Breacher Del equipo de Oxygen En el momento En el que has conseguido la ventaja En este momento Tú tienes la ventaja Estática Situacional De todo Del punto Y al final Es que mira Cómo caen tus jugadores Por posiciones Otra vez Agresivas Puedo estar pareciendo un pesado Pero realmente Cuando tienes la ventaja Hay que aprovechar Esa ventaja Y hay que apoyar Esa ventaja Tienes que jugar Alrededor de ello Si que es cierto Que a lo mejor En situación de 5 contra 5 Puedes jugar un poco Más agresivo Pero en el momento En el que ya tienes la ventaja Y tienes la situación De la bomba Controlada Con esas verticals Con esos humos Con esa utilidad Juega el tiempo Tío Emanen Me está pecando Un poquito de rookie En ese sentido Nelo No está sabiendo Agarrar a los chavales Y se le está empezando A ir de las manos El mapa 2-4 En el bando A priori favorable Para el mapa Emanen Que le va a hacer Tocar Perdón Le toca hacer la épica En ataque Y de momento Y de momento para ellos Cuidado Cuidado Vertical Que de por sí Ya la ha perdido Un poco En el inicio De esta serie Fuera Del siniestro Así como una piña Suficiente para eliminar Las candelas Que caen Va a hacer kill Por parte de Laxin Con C4 Pero Tyran Y solo top Que lo hacen Laxin Que consigue refrag Sobre Faz y Turker Todo en manos Del jugador Con descendencia mexicana Que va a morir En manos de Tyran Que nos regala La tercera ronda Para Emanen A typical 3 a 4 En el marcador Intenta luchar El partido Y la serie El equipo británico Estaba yo Agonizando Naigal Perdón Perdón Y tal Porque realmente Otra vez El equipo de Emanen Estaba convirtiendo La situación De 3 contra 1 En 3 unos contra unos Menos mal que Tyran Conseguía la kill Pero no tenías Ni el de Fuser Ni nada En ningún momento Emanen Que jugó eso De manera conjunta En ningún momento Hubo posibilidad De refrag A las kills Que proponía Laxin Muchísimo cuidado Menos mal que Tyran Ganó el trade Porque se venía Se venía Me estaba poniendo Muy nervioso Gracias Tyran Por conseguir el headstone Gracias por regalar Dos rondas Para este equipo De Emanen Porque la verdad Es que las necesitan Están en modo Urgencia El equipo británico Porque necesitan Mantenerse Luchar Esta serie Estamos hablando De que perdieron Su elección De mapa 4-7 Y nos vamos A este mapa De Oregon Que es elección Del equipo norteamericano Y van con esa desventaja Por lo menos Lo están luchando Un poco En estos momentos De ronda Así como ocurrió En ese otro mapa Ese mapa Del litoral Donde están luchando En la elección De ninjas sin pijama Y van perdiendo Aunque lograron Meter la última ronda Han logrado meter Ese 5-2 en el marcador Están intentando Luchar el partido Así como lo están luchando Acá en Oregon Yoga Que va a jugar Por fuera Va a jugar más Por esa zona De Z O esa zona De amarillo Y probablemente Intentar romper Algún drone Y a lo mejor Intentar rascar Una kill temprana Como lo hacen Manen Con droneo Con calma Es Nelo Si no me equivoco El que le está droneando A Tyrant Para que no Se le escuele Nadie Por esa zona Mientras que Solo todo Rompiendo Las cámaras De foul De mapa Si y estamos viendo Como la droneada Es lenta Como tú bien dices Y además Empieza desde fuera El mapa Por lo tanto Me da a mi la sensación De que el equipo de Oxygen Está haciendo muy muy buen Trabajo En el inicio De cada una de las rondas En la fase de preparación Rompiendo esos drones Preplayset Colocados ya Desde el inicio Por parte de M&M No estoy seguro De que si los han salvado O tal Pero La realidad es que Este equipo de Oxygen Que sin un Roam Exagerado Sin un Roam Sin una strap De Roameo Están sacando Como ya vemos Un minuto Si te acuerdas El equipo de M&M No conseguía rascar Absolutamente nada Veíamos como Yoga Se colaba Todas las rondas En el minuto 2.40 2.30 2.20 Ya estaba dentro De esta zona De Freezer Con Con la propia Creo que era No sé si era Iana O Finca El equipo De Oxygen Que juega mucho más Que está jugando Perdón Mucho más agresivo A este M&M Y está rascando Muchos segundos M&M Que ya ofrece Todas las brechas Efectivamente Como estamos viendo A Neo Con esa carga Heartbridge Sobre Sobre el juego De Oxygen Caerán esas candelas Ahora sí Vemos como Como tú bien has dicho Este Foxy Que cambia La señorita Class Por los dos Deplos Del Gogito Y veremos Y veremos Nos vamos a ir Otra vez A Execute Tardío Nos vamos a ir A Execute Como antes ocurría De esos 20 segundos finales Además Oregón Era un mapa Que favorecía mucho A ese meta antiguo Y como gusta Como gusta Algunos equipos Todavía les gusta Mantenerse de esa forma Escuchamos el ADS Que desactiva El granada de humo Como le desactivaron La cabeza Solo Toff Lo hacía Laxing El jugador Con descendencia mexicana Lo hacía Gabriel Que lo tenemos ahí En pantalla Neo Que va a ser El que va a retomar La zona junto con Nelo Para aguantar Esos ángulos Intentando prefire Vamos a acercar Esos últimos 45 segundos De ronda Y podemos ver Con la vista Se necesitan Las posiciones Por parte de los jugadores De Oxygen Que son buenísimas Cuatro jugadores Mirando a la zona sur Dividido Entre nevera Y la zona S de principal Mientras que vertical Es el encargado De cubrir las espaldas 30 segundos Lo decías tú Ati Lo decías tú C4 en manos de Foxa Esperando la info Para acordárselo a Nelo Empiezan a caer las candelas Va a venir el C4 Que explota Tardío Perdón Muy adelantado El que si va a morir Es Kino En manos de Yusus La piña que es buena Tiene que comer terreno Lo va a hacer Tyran Va a perder el tradeo Contra el señor Yoga Pero consigue Refrag Yusus Tienen que comer Los dos jugadores Por esa zona de nevera Lanzan más candelas Para intentar pushar Vertical La pelea Desde Columnas Yusus Con la kill Neo Sobre el axing Todo en manos de Vertical Tienen que hacerse el clutch 0-0 el crono Que viene De parte de Neo Que nos regala Típica El 4-4 en el marcador Lo logra empatar Emanem Se calman los humos Se relaja un poco más la cosa Porque todavía hay oportunidades de luchar A nada De sacar ventaja De sacar ventaja ya Que crack Nelo Que crack Que auténtico crack Nelo Que paciente Ha jugado la ronda Míralo Desde aquí Desde el minuto 20-30 Peleando con este Foxe Dogeándole SC4 Como tú bien decías Que explotaba Y se quedaba muy muy corto Esperando al lurqueo Porque sabían Ellos sabían Que la posibilidad Del defuser existía El SNLO Y GL del equipo Que paciencia Y que paciencia Le está faltando a Solotov Veíamos como buscaba Ese trade En el momento En el que Ninguno de sus compañeros Estaba piqueando Ninguno estaba Ejerciendo ningún tipo de presión Era fácil 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 Para el equipo de Oxygen Acabar con la vida De Solotov Y aún así Su equipo Emanem En un 4 contra 5 Y con 20 segundos de puseo Que conseguía Ahora sí Las kills en Freezer Haciéndose unos refrag Completamente Cleanardos Y Nelo Ya te digo Aguantándose de Fuser Aguantando esa bomba Hasta el final Jugando muy paciente El equipo de Emanem Muy bien ahora Este exiquiota Ha sido completamente limpio Me ha encantado Oxygen Que no podía No podía responder A esas kills Perfecto El lurqueo de Juzu Por la espaldita Como bien le gusta Al jugador Puseando Con ese sledge Consiguiendo hasta Dos kills En situación De espalda De los jugadores De Oxygen Un ataque Un execute De 20-30 segundos Perfecto A las balas Por parte de Emanem Tomen nota Porque así se juega El Rainbow Six En el late game Y sobre todo Frost 102 jugada El equipo de Oxygen Perfectamente Y que importante Y que importante hubiese sido Esa kill Porque el hombre Ya lleva 11 pepardos 11-5 Está siendo el mejor De Oxygen Él lo sabe Y por eso Se toma la libertad De jugar tan agresivo Aplícate un poquito Solo tof Le vas 5-7 Y estás jugando Excesivamente Exactamente igual Que el jugador De nuevo pingueado Yoga Cuidado Ahí lo saben Escuchó la piña Escuchó quitar La anilla Subimos Y Yoga Que cambie de posición Que pena Porque era otra vez Pretty macho Para Emanem Lo de las anillas Un poquito como En las películas Vaya mentira Lo de quitar una anilla Con los dientes Si lo haces Te quedas con la mandíbula Pegada en la granada Te lo aseguro Los cazadores de mitos Lo probaron en su momento Piña que lanzaban Que tampoco va a encontrarle De hecho Yoga Que parece que va a retroceder ya Va a intentar hacer Esa rotación Hacia otra zona de mapa Mientras que Tyrant Intentaba hacer wallbang Hacia la zona superior Está Foxa jugando Cerca de esa zona La piña que puede ser buena No Le quita un poquito de vida Pero no lo suficiente Eso sí Yoga está otra vez En la escalera Para realizar la acción Consigue la kill Tyrant Lo celebra Tipical Lo celebra Europa Ventaja numérica Open kill Y apertura de punto Matan a Yoga también Te iba a decir Siguen teniendo el drone Siguen teniendo el drone Ese de escaleras de Freezer Estaban viendo a Yoga Efectivamente Kill facilita Para el panel Yuzus Que ya llega a los dos dígitos Vertical Jodeando detrás de este Deplo Pero eso solo es lurkeo Cuidado porque No entendemos todavía Por donde va a ir El execute de M&M Yuzus Que gasta la primera De las piñas Va a seguir jugando Esa verticalidad Vamos con ese trabajo De drones Me gustaría ver a alguien En ventana grande Metiendo un poquito de presión Mira como se está moviendo El panaquino El brasileiro Mira como está cubriendo Esta zona de blancas Porque nadie ejerce presión Por esta ventana grande Muy importante Cuidado verticals Cuidado porque Puede haber kill Con esta granada La piña como decías Tú puede ser buena No termina alcanzando El humo que cae En la zona de la escalera Para bloquear a Tyran Que no siga pushando Todavía queda Algo que tiene En el lado defensor No Ya el último humo En el ese que se gastaba La piña Que va a ser denegada Por ese de a ese La kill por parte del Kino Que si va a ser buena La vertical también lo va a ser Igualdad numérica Que logran colocar Son 10 segundos Tiene que pushar Nelo Se va a tener que poner a plantar No hay C4 para cortarle No hay humo para hacerlo tampoco Van a tener que comerle como tal Va a ser Kino Va a ser Kino Va a ser Kino Que la va a sacar No Laxing y vertical con la kill Nelo que consigue refrar Pero Laxing que la elimina Y con ello El desplante Que lo va a hacer Gabriel Lo celebra moviendo la cabecita Durante el desplante Va a ser otra ronda más Para el equipo de Oxygen Va a ser otra vez La ventaja en el crono Para ellos A typical 5 a 4 En el marcador A una de poner el punto de partida Y punto de la serie Que errores de Manem Veíamos como conseguía vertical esa kill Además dejaba super mega tocado A otro jugador De Manem Defendiendo es un deplo Que además tampoco te aporta nada Si quieres hacer este plante En el momento en el que Nelo Se ha colado por ahí O tu plan es colarte por ahí Ese deplo no te molesta tanto Quizá lo puedes tapar Incluso con uno de los humos De la Twitch Que utilizaba Para intentar deshabilitar Ese deplo De la zona De Ati Con mal planteamiento Del alien de Manem Si antes les aplaudíamos Por esos minutos finales Ahora Les ha condenado Que buen inicio de ronda Que buena predisposición De los drones Que conseguían hasta 2 kills Gracias a ello Oxygen Que jugaba la ronda como tocaba Jugaba paradito Y en el momento Como yo dije antes En el que Manem Intentaba plantar ese sedas Aprovechando la superioridad numérica De ese 3 contra 3 Que se convertía en un 3 contra 2 A favor de los defensores Intentabas el push Jugabas al refrag Conseguías las kills No conseguías parar la plantada Pero si Ganabas el post plan Quitabas Esa bomba plantada Por lo tanto Ronda en defensa para Oxygen Bien Manem Insisto En ese principio de ronda Pero mal en el execute Mal ahora Nelo Que no ha sabido organizar Ese ataque final Con sus chicos De momento La situación Que no es tan negativa Son buenas sensaciones Por parte de Manem Mal incluso Oxygen A la hora de tomar decisiones Pero bien en ese late game En esa última ronda Que hemos visto De ese partido Yo por aquí Yo por aquí te iba a decir La típica Que vaya casualidad De como se nos están repitiendo Los resultados En ambos partidos Va 5-4 El otro partido Ninjas en pijama Logró remontarle a Mate in Brasil Están ahora mismo En la ventaja Del equipo De Mate in Brasil Sí, pero a una ronda Está ese equipo De ninjas en pijama Después de esa lucha Esa remontada Donde parecía que Se les iba a escapar Su elección En un 4 contra 5 Están con un minuto De ronda Que les quedan por delante Después haremos conexión A ver cómo sigue ese partido Nosotros aquí en Oregón Que ya vemos nuevamente La zona de toma Que es nuevamente Por esa torre pequeña Desde el oeste Hacia adelante Drones por delante Para que no haya Un piqueo agresivo Que termine siendo Open kill favorable Para Oxygen Con ello Asegurar las esquinas Nuevamente Juego de gym Para la zona de abajo Efectivamente Y aparece la respuesta Por parte de Oxygen Aparece la respuesta De Laxing Con ese warden Que conterea directamente Las flashes Del señorito Neo Con esos gafirulis Tan chulis Que me lleva El Laxing con el warden Cómo me gusta ese operador La verdad Qué pena que sea Tan circunstancial Aunque le da ese toque Yo creo que era un juego De realidad de respuesta Me gusta Lo que hace Ubisoft Con este tipo De personajes Bien ahora M&M Que en un minuto 30 Ya tiene control Aunque no Han localizado a vertical Cuidado con el hurqueo final Del jugador de Oxygen Vertical Completamente colado En torre grande Además Es el jugador Que está on fire Por parte de Oxygen Cuidado Le están intentando Subir el drone Ay mi madre Me encanta Yo lo hacía en su época Yo lo hacía en su época Es muy complicado eso Ya 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 Yo que fui Me intermitan Menhard Bridget Yo fui el que se encargaba De dronear Y cómo aprendí a hacer El parkour de drones Aquí en Clubhouse Para subir el drone Desde el pozo Hasta arriba Le van a buscar a vertical La van a conseguir Tyran Va a ser la open Para el equipo de Manem Pero el problema típico Es que nos quedan Menos de un minuto Por delante Y ya están los cuatro jugadores Esperando Al intento de pusheo Por parte del equipo de Manem Quedan tres humos Que va a empezar a gastar El primero Kiro Y queda un C4 En manos de Foxa Le han visto a Kino Le han visto Tiene que caer ahí Utilidad Tiene que caer A lo mejor alguna piñita La tiene Tyran Está posicionado Puede venir Foxy que está completamente bloqueado Por uno de los humos Nelo y Solotov Preparados para el execute A esta vez Por la espalda No hay nadie metiendo presión Por la zona de main Me parece un push muy lineal Veremos a ver si consiguen sacar Algunos jugadores Nelo con la piña Klinarda Kino Consigue el refrag Cae también Otro por parte del equipo de Manem Tyran al suelo Solotov con la kill Situación de tres contra dos Dos contra dos Y la triple Que casi intentaba conseguir Yo Pero termina muriendo En manos de Neo Está todo en manos de Gabriel En manos de Laxing Para hacerse el clutch Va a conseguir el primero No Va a ser solo todo Fatty Turker Quien lo cierra Y va a hacer ronda Para el equipo de Manem Que logra Si no me equivoco Colocarse ya con la ventaja Por delante En este partido Que le hacía falta Que empezaba con muy mal pie En la serie El equipo De Made in Brasil Que logra poner No Está una ronda detrás No Si el empate El empate Que todavía no me ha cargado aquí Las estadísticas que tengo Logra colocar el 5 a 5 En el marcador Atípica El vaya partido Que estamos viviendo Porque está logrando Remontar el equipo de Manem En los finales de este Cuando habían empezado con mal pie Donde habían empezado De pésima manera En su elección de mapa Ese mapa de café Dostoyevsky Porque nos están haciendo soñar En este Puede que nos lleven A ese mapa del litoral Como sigan Con este ritmo Defensa En meeting cocina Por parte de Oxygen Y vamos a repetir Composición por parte de Manem Nuevamente Vamos a ver a la Jin Si Y esta vez Que no hay respuesta Por parte de Oxygen No le están sacando partida A ese guarden Las Gafirulis Que creo que no están Muy bien calibradas No hay posibilidad De counterar a esa Jin Y bueno Manem Que respondía bien A la situación de Vertical Creo que un poquito Mala decisión de Vertical En el momento En el que saben de tu posición La rotada La vuelta al side Creo que es bastante Bastante Ilusionante Como mucho Realmente no era Una posibilidad Creo que estaban los 5 Jugadores de Manem Posicionados Para hacer un ataque Además de Torre Por lo tanto Estaban cerca De tu posición Yo creo que en ese momento Le tocaba a Vertical Aguantar ahí Con el cuchillo entre los dientes Intentar conseguir alguna kill De alguno de los picks de ventana En el momento En el que decides Rotar Estás condenado Yo creo que como defensor En ese momento Tienes que hacer Que los atacantes Te rasquen a ti En vez de conseguir Darles la kill Por esa posición de rotación En el momento En el que te pillan rotando Creo que es cagadita tuya Por parte del Romeo Viene Manem En la toma de mapa Van como 30 segundos La posición de los drones Que es buena Vertical Que ha robado uno Y por lo tanto Cuidado con esa Posible Con esos posibles T4 Perdón Y la info Que es buena Sobre yoga Tienen varios drones Por ahí Le veíamos Todas las de cuchillo Y nosotros Que vimos un kunai Para esa siguiente season Que nos lo mostraban Por redes sociales De Rainbow Six En Twitter Lo pueden mirar Si viene nueva gente Lo veremos el día 19 Que ganas de ver Porque dicen Que es un game changer Que cambia el estilo De cómo se va a jugar A Rainbow Six Me encanta Cuando entra una gente Que puede cambiar Muchísimo las cosas Si no me equivoco Debería ser atacante Porque Zonen Fue la última en entrar Y es defensora Exacto Debería tocarnos a alguien En ese bando atacante Que si no me equivoco Adepical Si no estoy metiendo La pata kilométricamente Es un agente japonés Por lo menos Por las letras Que hemos visto Las letras son japonesas No son ni china Ni coreana Son japonesas Exacto Es lo poco Que logro identificar Así que habrá que esperar Un poquito A ese día 19 A que nos den información Que puede ser de Manhattan En vez de El Zap Quien sabe Droneo por parte de Neo Acaban de ubicar Ya Yoga En la zona de niños Le va a intentar romper Ese drone Lo va a romper ahora Y le va a intentar Buscar solo todo Fatty Turker Que quiere conseguir Ese tradeo Quiere conseguir esa kill Va a piquear Y la va a conseguir El Prefire Que es buenísimo El que vino De la FPL Al Invitational Laxin Que no puede rotar Por esa zona Tiene escopeta Con la que podría abrir El hueco Pero que decide No hacerlo Le está aguantando a Neo A typical Menos de un minuto Que nos queda Y la ventaja Es de Europa Si Creo que había situación De algún tipo de drone En esa zona de torre Y acabaría siendo explotado Por eso Espoteado Perdón Por eso Rotaba laxin Porque me ha parecido ver Antenormente Algunos drones colocados En esta zona de torre Creo que Emanem Tiene control de todas las rotaciones Y se está notando Por ese regalito Que hace Oxygen En defensa Creo que no tienen control De casi nada Del mapa O al menos no De por donde propone Emanem El ataque Y eso es una Eso es algo muy positivo Eso es algo muy muy positivo Para el equipo europeo Superioridad numérica Tienes control de mapa Yuzus ya ha hecho Toda la verticalidad Cuidado porque Foxey Está realizando el retake Por zona de main Cuidado Cuidado porque Foxey Se ha colado ya En la zona de kits La fallo de comunicación Que acaba de caer Por parte del equipo De Emanem La ronda que va a ser Perfecta por parte De este equipo de Oxygen La jugada de Fox Que era excelente Mataba el de arriba Y desde las trampillas Sentenciaba la ronda Va a ser empate Que va a meter El equipo de Emanem No perdón Ventaja En el marcador Por parte del equipo De Emanem Y de hecho Perdón De este equipo de Oxygen Y va a ser el punto De partida Va a ser el 6 a 5 Con el marcador Para el equipo norteamericano A typical A una ronda De sentenciar Emanem A quedarse fuera De este 6 invitational A una ronda De avanzar El equipo de Oxygen A tener que enfrentarse En unas 4 horas Aproximadamente A ese equipo De Dangwon Kia Que está esperando Al ganador De este enfrentamiento Que locura Que emoción nos queda Y hay que decir De que Oxygen Está aprovechando Los errores Por parte de este Emanem Para sacar las rondas Adelantes Eso fue un fallo De no tener a alguien cortando De no haber un dron De no estar pendiente De que te hagan un retake Con lo agresivo Que está jugando El equipo de Oxygen Era de esperarte Que en cualquier momento Alguien te intente Tomar la zona de arriba Y más Si vas a dejar Un solo jugador arriba Y mirando drones Que fallo El que cometen Y un fallo típico Que podría sentenciarles A quedarse fuera Exacto Es un fallo Bastante común Cuando estás atacando En su prioridad Porque no tienes A ninguno De esos jugadores Muertos Mirando cámaras Obviamente el flex O alguno de los support Generalmente Son los encargados En esa fase Quizá no en esa fase De Execute Pero si Suelen ser los encargados De coger esos drones Colear esas rotaciones Estaba yo justo hablando De lo importante Que era en ese momento En un ataque En el que vas a jugar Verticalidad En un ataque En el que Es tan importante Esa hatch Por ejemplo De la zona de kits Para tu Execute Por el muro de cocina Tener control Del lurqueo Del flanqueo De la toma de espalda Y del retake Por parte Del equipo defensor En este caso Emanem Que no estuvo Al tanto de ello No tuvo una buena situación De drones Se olvidaron de main Laxin Que conseguía Perdón, Foxei Que conseguía Hacer ese retake Matando al señorito Yuzus Consiguiendo la situación De la hatch Y haciendo imposible El Execute de Emanem Mal, cagadita de Emanem Que estaba haciendo Muy buen Bando de ataque Perdón De esa ronda Creo que era una ronda Bastante limpia Consiguían esa Primera kill Bastante fácil Con el entry De solo toff Pero no sabían No resolvían En el late game Mal trabajo de drones Como tú dices Es un fallo Muy de rookie El hecho de no Tener buen timing Con los drones De no holdear Lo que debes Se le puede perdonar A Emanem Pero pone El punto de partida Para Oxygen Ya tiene control Emanem De todo el mapa Está realizando Todas las aperturas Cuidado con esas Camaritas Por parte de Foxei Ahora si aparece Con ese guarden Van a vivir Van a vivir Posiblemente tres rondas Era directo Era directo a Porquino Era directo a Porquino Caída rebotada Para caer en esta zona De Harry Potter De escaleras De torre Pero justo Quino se movía Escucharía La anilla de la piña Me parece un mal planteamiento De ataque Por parte de Manem Porque no tienen posibilidad De sacar A este jugador de Psycho No hay vana Por lo tanto No puedes abrir seguro Caen ya las primeras Candelas y las piñas Todo el equipo Atacando Va a intentar Puschar hacia adelante El equipo De Manem Perdón Que tiene que ir A comer terreno Laxing con el ángulo Larguísimo Para molestar Las candelas Que van a caer en pasillo Empieza a comer Tyran Le matan de nevera Era vertical Va a sacar la segunda Están plantando Le mata Laxing a Yusus Falotov Que tiene que hacer La cobertura Van a buscarle Le va a cuchillar Quino Va a venir El jugador brasileño A pegarle una cachetada Que va a sonar Por toda Europa Porque Manem Después de esto Se va a quedar eliminado Manem El equipo británico Va a ser El primer equipo En caer Desde Six Invitational 2022 En esta fase De playoff Les decimos Adiós No podemos Quejarnos de ellos Venían desde Un tier más bajo A colarse en el tier 1 Y su primera competición De este nivel Era el Six Invitational Orgullosos que se van Nos representaron Europa Hasta el día de hoy Pero tendremos Que decirles adiós Oxygen Esports Que va a tener que jugar Esta misma tarde A uno de los favoritos Del evento Al equipo De Dan Wong Con Kia Efectivamente He echado un poquito En falta Los humos De Twitch En este ataque Si no vas a atacar Main Si no vas a meter presión Por Freezer La gente va a jugar Muy muy cómoda En esa zona de la bandería En esa zona de Freezer Tienes que intentar Cortar esas rotaciones Y esos ángulos Con los humos De alguien En este caso Los de Twitch Mal planteamiento De Manem Creo Ya te digo Que quizá Ese ataque Por esa zona No era el mejor De todos Porque no podías Meter presión A ninguno De los spots En defensa Que tenía Oxygen Te la juegas Al corre calle Y fíjate Que doble kill Más facilona Para Vertical Ahí en el push Les pillaba de lado No sé No sé Manem Este punto Para mi gusto Siempre tienes que atacarlo Con varios puntos de presión No puedes atacar Solo esa zona Veíamos que incluso Cerraba en azul No sé Un poco XD Este último ataque Pero bueno Orgulloso de Manem Que creo que han hecho Sobre todo Un segundo mapa Muy bueno Se les ha escapado Por detalles Veíamos el drop De la ronda anterior Por no mirar drones Pero bueno Se ven cositas Que se diría Hay cositas En este Manem Hombre Yo creo que lo han hecho Bastante bien Obviamente el jugador Con más experiencia Aquí lo tenemos Más que claro Era Nelo El jugador croata Ya había jugado Con anterioría En el tier 1 Y le falta todavía Mucho que aprender Al resto de jugadores Por parte de este equipo De Manem Como lo decimos No le podemos reprochar nada Es el equipo De menos nivel Que venía A esta cita A este 6 invitational Lograron colarse En ese tier 1 Esa European League Cuando ya estaban Para venir a este 6 invitational Así que la verdad Es que es muy buen Desembeño que han hecho Lo malo es que bueno Parece que si tienen Esa maldición De que si les toca jugar Primer partido del día Ese juego de mañana Pues no les viene bien Y literal Pues lamentablemente No pudimos verles A su mejor ritmo Porque le llegamos A ver un par de días De hecho Lo voy a recordar Para el que esté interesado Y quiera decir Bueno pero es que yo quiero Ver a M&M revertar En el Inby Pues vas a tener Los partidos en YouTube Mi pala No te preocupes Te recomiendo ver El Sambles Gaming Contra M&M Donde M&M Era el día En el que debutaba Y ganaba Lo hacía de muy buena manera Y también le ganaban A Empire El día 11 de febrero Después del mediodía Otro increíble partido Que hacían los británicos Nosotros Que vamos a hacer Una breve pausa Y vendremos ya Con el post partido Del siguiente Hasta ahora